Ah, 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 ah Voy a cantar otra canción Que titula ¿A cómo? Oh miércoles, miércoles Mitad de semana Yo te espero a veces con ansias Y con mi hermana ¿Qué vas a ver? Sí tengo ¿De hermana? No tiene hermana Ahí después les explico es complicado Esa situación Ay bueno Bienvenidos, tengo ahora Bueno, es un placer tenerlos con nosotros Oye, pero si tengo No, ya después les explico A ver si, por favor Porque no entiendo nada Es un placer Estar nuevamente en compañía de todos ustedes Ingresar a sus hogares Para disfrutar De esta mañana De miércoles Mitad de semana Oye, pues está muy rápido Sí, increíble, ¿no? Sí Increíble Pero ya arrancamos un nuevo programa Y hoy la gente se va a divertir un montón Tenemos mucha información En la cocina Panini Y pico-cube Y pico-cube, chacho La gente en su casa, como Alejandro, por ejemplo Que no conoce que es un panini Es muy complicado de hacer No, para nada O sea, que lo pueden hacer en casa Por supuesto Y hoy lo que hacen ¿Qué puedo comer? Claro, y ayer No sé, ayer no dio su cuota Claro Es así ¿Saben qué, chicos? ¿Qué? Mejor vamos a ver ¿Qué nos parece? ¿Qué tenemos hoy? A ver, veamos Arrancamos una nueva jornada Y también arrancamos un nuevo mes Y como siempre tenemos lo mejor para ti Alan, Decide y Gonzalo Están listos para encender tu mañana En el tema del día Hablaremos sobre la importancia De dedicarle tiempo a tus hijos ¿Qué beneficios te trae Dedicarle 15 minutos al día a tus hijos? De esto estaremos hablando Así que esperamos tus opiniones En las redes sociales Y nuestro número de WhatsApp En la cocina de Enhorabuena Prepararemos dos sabores de panini Alista lápiz y papel Y sigue nuestra receta Porque Vanessa Antelo Es nuestra invitada En la cocina de Enhorabuena En nuestro sector de salud Hablaremos de ¿Por qué despertamos cansados Después de dormir Junto al doctor Douglas Villarruel? ¿Tienes consultas? Prepáralas Porque las estaremos esperando En nuestro sector de deporte alternativo Practicaremos yoga Así que prepara ropa cómoda Y sigue esta disciplina Porque queremos estar más cerca de ti Recuerda que puedes seguirnos En las redes sociales Síguenos en Twitter Dale me gusta a nuestra página de Facebook Y comparte con nosotros Enciende tus mañanas ¡Acompáñanos! Ya lo sabe completísimo el programa Entonces para que usted nos pueda acompañar Y disfrute de estos sectores Que tenemos aquí Enhorabuena Oiga, ¿cómo pasa la semana? ¿Se acuerdan que antes de ayer era lunes? ¡Wow! No lo que iba Mañana ya se va el décimo quinto camión de tus dreams ¡Bravo! ¡Quince, quince, quince! Ya no más Mañana se va el camión ¡Chavo, chavo, chavo! No, no, no ¿De qué canal nos sacaron? ¡Oh, ya topo no molestos! ¡Señorita, señorita! Vamos a saludar a Diana Que ya está lista para Mantennos bien informaditos Acompañarnos aquí enhorabuena Y obviamente Darnos a conocer Todo lo que está sucediendo en el país Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola, deciré ¿Cómo estás, chicos? Muy buenos días Bueno, con muchas noticias Para informar el día de hoy Hoy día sí que hay muchísimo Van a haber movilizaciones En la sede de gobierno Pero también Un punto importante Que está preocupando Es el bloqueo Que se mantiene todavía Del transporte pesado Deciré Entonces Vamos a estar hablando Sobre estos cuatro puntos También que han amanecido bloqueados Allá donde vos estás En Santa Cruz, por supuesto Y la gente ¿Cómo está siendo afectada? Porque tienen que caminar Mira, mínimo dos kilómetros Para hacer transbordo Para que lleguen Hasta sus destinos Entonces la gente La está pasando muy mal Con esta media presión Pero el sector también Una vez más Ha pedido diálogo Y poder ser atendidos Con las autoridades de gobierno Así que vamos a estar hablando De bloqueos Movilizaciones Marchas De todo un poco Tenemos para hoy Vamos a estar pendientes Entonces, Diana A toda esa información En el recurso de la mañana Y también Te invitamos a que seas parte De las cosas Que vamos a estar compartiendo El tema del día Que vamos a hablar Sobre la importancia De dedicarle tiempo A los chicos A nuestros hijos ¿Cuánto tiempo tú le dedicas Decir a tus hijos? La verdad No lo tengo cronometrado Ni calculado Pero sí Los exprimo Porque como soy la chofer De ellos En todas sus actividades Por lo menos compartes Mientras los llevas Eso ya me da tiempo De ir conversando De saber qué es lo que pasa Luego del colegio Y gracias a Dios Como ya en las tardes Mi horario es mucho más flexible Hay eventos A los que obviamente No los puedo llevar Hay actividades Con las que no puedo estar Pero sí trato De llevarlos a todos Ellos me acompañan A diferentes actividades Ellos están ahí Siempre conmigo Ando con los cuatro De arriba a abajo Porque Se pasa el tiempo Y Se pasa volando De pronto ya los ves Adolescentes Dices ¿Cuándo envejecí? ¿Cuándo crecieron tan rápido? Pero sabes que es importante También decir El tema de la calidad de tiempo Yo muchas veces Y he reflexionado sobre eso Lo que pasa es que El trabajo también te consume Y hay que evitar eso también Cuando estás en casa Muchas veces Por ejemplo Me torturo Porque digo Cuando ya llega la noche Digo a ver Hoy estuve toda la tarde Con los chicos Hasta la noche Pero en realidad No estuve con ellos Estuve trabajando Ahí con el celular Con los mensajes Con el internet Estuve haciendo llamadas Saliendo Volviendo Pero al final No estuve nada con ellos Entonces Como que me latigué un poco Y digo No Hay que darles Más que tiempo Decirle calidad Lo que sea una media horita Pero jugar con ellos No decirles Estoy cansada Anda con tu papá Eso es ser padre y madre Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo bien Hay que hacerlo Aunque te mueras de cansancio A veces igual me pasa Llevo a la casa Y ellos están acostumbrados Que salen volando De la movilidad Directo a esconderse Porque saben que yo Los voy a ir a buscar Y empezamos a jugar Muero de cansancio Y si al momento Que estoy por decirles No chicos Estoy de acuerdo Precisamente lo que vos decís Antes de estar chicoteándome Que me pese ese tiempo perdido Que llegue el momento En que ya no me pidan jugar Entonces prefiero aguantarme Un poquito Y dedicarles ese tiempo Que es tan valioso para ellos Y de eso vamos a hablar Así que te invitamos Diana A ser parte A que estés pendiente Además de que es lo que dicen Los profesionales Sobre este tema Y a reflexionar sobre todo Sí Nos vemos más adelante Quería decir Ya nos vemos Me encanta tu chopa Me encanta El cuello Que hace frío Hace mucho frío No sabes Hoy amanecimos con temperaturas bajo cero La sensación es mucho más baja Así que entonces Hay que abrigarse Me traje ¿Quieres que te muestre? Por favor Un ratito Mira lo que tengo acá Este abrigo de Cire Lo saco solamente cuando me congelo Cuando digo Realmente llegó el invierno Mira de grueso Esto es una Es una colcha Ni siquiera es una frazada Es una colcha Y esta Este es mi abrigo De invierno Mira de grueso Que es claro No me lo pongo en la tele Porque me veo así Pero Es súper grueso Esto es el grosor Más o menos de una colcha Y es bien pesado Así de frío Ahora entendimos Ya entendí Que hace frío Ya entendí Nosotros quejándonos Con lo que está sucediendo En Santa Cruz Pero si estamos Venite el invierno Un invierno venite aquí a La Paz No gracias No te vas a volver a quejar nada ya Bueno Eso sí Para eso me va a servir Gracias Nos calentamos Pero decirle ¿no? Pero obvio que sí Nos vamos a calentar Con todo lo que tenemos preparado En esta mañana Ya nos vemos en un ratito Yo a mí quería decirle Chao Me encanta como que Dianara La imagen de Sheri Y al final ¡Eh! Chao Chao Vamos todavía Dianara Muy bien Arranquemos entonces Yo le pregunto a usted ¿Qué es Panini? ¿Qué es Paniniar? Paniniar Paniniar sería Paniniar Paniniar Paniniemos pariente Paniniemos No, no es Paniniemos pues Paniniemos No pues Paniniemos Es con S Es con Paniniar Es con Paniniar Es con Paniniar 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 Ok Hoy tenemos una invitada ¡Wow! No, no se lo van a creer Hermosa mujer Divina Despampanante Además De Laburadorísima ¿No es cierto? Muy inteligente Y Que Ahora Es Dueña por supuesto De esta franquicia Y quiere Mostrarnos a nosotros Cómo es que se hacen Estos Espectaculares Paninios O Panini Ok Inauguró hace un año y medio Más o menos Esta franquicia Americana Que es un espectáculo Se las recomiendo a todos Y hoy nos va a mostrar Cómo lo debemos hacer Señoras y señores Hoy Con nosotros La señorita Vanessa Antelo ¡Bravo! Ahí está Vanessa bienvenida Gonzalo, ¿cómo estás? Un placer Tenerte En la cocina de la buena Muchísimas gracias Estoy feliz de estar acá Vos sos la Big Boss Yo te mando hoy Ya, perfecto Te dejo No hay problema Escuchame Bueno, contame un poquito Antes de empezar De qué se trata Lo que vamos a ver ahora Mira, hoy vamos a hacer Dos tipos de panini Uno en base a pollo Y otro en base a carne Para que las amas de casa Puedan repetirlo Por ahí en su casa Probarlos Y de ahí visitarnos a nosotros Buenísimo ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Snowys Bolivia Ya, buenísimo Como lo decías Es una franquicia americana Que está hace un año Acá en Bolivia Ya, perfecto Bueno, hoy vamos a hacer panini ¿No? Hoy día vamos a hacer panini Perfecto El pancito Los ingredientes ¿Te parece si le decimos A la gente Qué es lo que tenemos Para arrancar? Claro ¿Sí? Por acá tenemos A ver, tenemos Como te comentaba Dos tipos de panini Uno de carne Que tenemos la carne por acá Y otro de pollo Ok Para el de carne Vamos a necesitar Un peseto Que acá lo tenés El peseto Ok Cebollita picada Que acá tenés La cebollita picada Panes Ya Sal gruesa Sal normal Pimienta Y aceite En cantidad necesaria Perfecto Para lo que vendría A ser el de pollo Tenés acá Una pechuguita de pollo Pan también No hay panini Sin pan No es cierto ¿No? También tenemos Lo que vendría a ser El queso El jamón Los mojrones Ya Y champiñones Champiñones Te voy a enseñar También a hacer Una salsita tártara Para que puedan acompañarlo Y así Que el sabor delicio Oh, me muero Salsa tártara Espectacular Escuchame Vanessa ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lo que más me gusta hacer Leer Leer ¿En serio? ¿Ya has visto la fe de libros? No, todavía ¿Todavía? Mucho trabajo Sí, ¿no? Sí, tiene que llegar el fin de semana Y ahí vamos a leer Claro, por suerte son varios días ¿Tu plato preferido? Mi plato preferido depende Nacional o internacional A ver, nacional primero Primero empezamos por casa Por casa Sopita de mani Majadito Ahorita con el frío Sopita de mani buenísimo Pero si no un majadito también Majadito batido ¿El preferido, preferido Es el que le pedís a mamá Batido Majadito batido ¿En serio? No Que familia Majadito batido es delicioso ¿Internacional? Internacional paella Creo que me gusta las rosas Sí, ¿no? Acá somos todos arroceros ¿No es la laguna? Sí Aquí somos arroceros Escuchame, ¿cómo nace esta franquicia? ¿Cómo es que se te ocurre Traer esto a Bolivia? Para dárselo Bueno, ¿sabes qué? Te voy a hacer esa pregunta Y muchas más Dentro de uno segundo Vamos a ir con Noticias de Último Momento Noticias P.A.T. De Último Momento Se ha trabajado sobre seis ejes temáticos En los nueve departamentos La misma que Nos toca realizar ahora la cumbre de justicia En el departamento de Chuquisaca El 3 y 4 de junio Donde tienen que participar Las organizaciones sociales La sociedad civil organizada Los académicos Tienen que estar las víctimas de justicia Todos los representantes De los nueve departamentos El día 3 y 4 También tienen que estar La comunidad internacional Autoridades Invitados especiales Tienen que participar en la cumbre La misma Que hoy estamos dando Esa información Al país A todos los bolivianos Y bolivianos De que Nos encontramos Con un bloqueo De transporte pesado Que no sus hermanos Hermanas Delegados Delegados De los nueve departamentos No van a poder llegar A la cumbre nacional El 3 y 4 Y por ende Por fuerza mayor Estamos Llevando a cabo La cumbre nacional De justicia En el departamento De Cochabamba El 6 y 7 de junio Estamos hablando El día lunes y martes Porque no podemos Estar En este conflicto Toda vez De que Nuestros compañeros De los 7 departamentos Están llegando Por Vía terrestre Y los 2 departamentos Por Vía aérea Entonces No vamos a poder Nosotros Desarrollar Este evento Que Con tanto cariño Lo hemos hecho Acá en Sucre Por lo que Ha pedido Nuestro presidente Y ha fijado El lugar La sede judicial Del órgano judicial Que es acá en Sucre Y la fecha Pero lamentablemente Con este paro De transportes Estamos Trasladando A Sucre Porque es una demanda Del pueblo boliviano La justicia No es culpa Del gobierno Es culpa De los transportistas Y no estamos Obligando De Que realicimos En la cumbre En Cochabamba Para ello Nosotros Lo estamos Invitando A que participen Nuestros hermanos Hermanas Delegadas En la ciudad De Cochabamba Desde las organizaciones Sociales La sociedad civil Organizada Las víctimas De injusticia Los académicos Todos tienen que participar Esta cumbre Que se desarrollará El 6 El 7 De junio En Ciudad De Cochabamba Si es que Ha enviado Alguna nota Pidiendo la Flexibilidad Para que se dé Paso A los Delegados Que están llegando Ellos dicen Que no ha llegado Ninguna nota A la unidad De transporte En Chuxaca Bueno De acuerdo A la fuerza Mayor Si Hasta el Día de hoy Hasta las 14 PM No se levanta El bloqueo Estamos obligados A llevar A Cochabamba Señora ministra Sin embargo ¿Qué podría pasar Si precisamente Para las nuevas Fechas Habría bloqueo En Cochabamba ¿Se tendría que Cambiar de fecha O de lugar? ¿Esto se ha visto También En el bloqueo Bueno Con relación A Cochabamba Los compañeros Transportistas Señalaron De que no van A acatar Al paro De transporte Porque es una Demanda ilegal Sin justificado ¿Cómo es posible Que ellos van A venir A Cochabamba? Con relación A Ciudad De Santa Cruz Obviamente Es más fácil Trasladarse Por vía aérea Porque es el centro En la ciudad De Cochabamba Consecuentemente No estás asegurado El tema De la cumbre Vamos a dar Plazo Hasta las dos De la tarde Para la cumbre O está confirmado Que es en Cochabamba Estamos Dando un plazo Hasta Doce La tarde De hoy Para que se pueda Solucionar Este problema Y así nosotros Poder continuar Si es que se da Solución Hasta el doce La tarde Y si no se da Nosotros estamos Trasladándonos A Cochabamba A realizar La cumbre Nacional de justicia Porque es una necesidad Y es una demanda Del pueblo Porque no puede Sufrir Sigue Peregrinando Nuestros hermanos Hermanas Litigantes Con relación A sus procesos Que es tan importante Trabajar Con relación A justicia Con relación A Bueno Vía aérea Está Noticias P.A.T. De último momento El tiempo Esa no es mi música Monkey Otra vez Monkey lo hacemos Nuevo Monkey por favor Esa está Más mejor Y menos peor Señoras y señores De todo el país Bienvenidos Además A los datos del tiempo Y miércoles Mitad de semana Y acá en Santa Cruz Continuamos con frío Puede ser Que a partir de hoy Mejore Un poquito Por lo menos hoy Tal vez mejore un poquito Pero yo les voy a contar Más adelante Empezamos con la ciudad maravilla La ciudad de La Paz La mínima 3 grados Y la máxima será No, 21 Ya saqué 17 No, 21 grados Para hoy Esto en la ciudad de La Paz Aunque amaneció bien frío Con 21 grados Va a estar espectacular De La Paz Vámonos hasta Oruro Por favor Atención Veamos como va a estar Todo en Oruro El día de hoy Será que va a ser frío Será que va a ser calor Y decimos Hola Oruro La mínima fue Menos 6 grados Y la máxima llegará A los 17 grados Centígrados Para hoy En Potosí No importa No importa Sé que todavía Monkey debe estar dolido Por lo del parqueo Pero bueno Así es la vida Atención La mínima Menos 5 grados Y la máxima será 18 grados Centígrados Para hoy Esto en Potosí De Potosí Nos vamos de volada Hasta Cochabamba La mínima 6 grados Y la máxima será 30 grados Para el día de hoy Va a estar nublado en Cocha Pero con 30 grados Va a estar realmente Espectacular Atención Sucre La mínima 10 grados Y la máxima 19 Igual que Cochabamba Va a estar nublado Hoy para Sucre De Sucre Vámonos de volada Hasta Tarija Hola Lourdes En Tarija La mínima 0 grados 0, 0 O sea Ni frío ni caliente No mentira 0 grados Y la máxima Llegará a los 23 grados Centígrados Para hoy Esto en Tarija Atención Acá en Santa Cruz La mínima 13 Y supuestamente Escuchen Supuestamente Hoy en Santa Cruz De la Sierra Vamos a llegar A los 21 grados Centígrados Eso quiere decir No que va a ser calor Sino que la sensación térmica Va a mejorar un poco Pero igual Va a continuar el frío Acá en Santa Cruz De la Sierra Así que usted Señor, señora Que está sacando Su ropita de invierno Continúe usándola Porque va a seguir El frío En Santa Cruz Hasta el viernes Atención Cobija Oiga En Santa Cruz Aproveche Y tápese Con una cobija Esto como rima Espectacular La mínima 22 Y la máxima Será 32 grados Centígrados Para hoy En cobija Y de cobija Vámonos Hasta Trinidad Por favor No, monkey, monkey Espera que jale Casi Ahí está perfecto La mínima 19 Y la máxima Será 31 grados Centígrados También va a estar Nublado Pero con 31 grados Va a estar realmente Espectacular Para cerrar Atención Las temperaturas mínimas Registradas Fueron en Potosí Y Oruro Potosí con menos 5 Y Oruro con menos 6 grados Y donde se va a poner Bien caliente Se va a poner bien bueno Esto va a ser En las ciudades De atención Vamos con temperaturas Más altas Para el día de hoy Esto va a ser En Trinidad Y cobija Trinidad con 31 Y cobija con 32 grados Centígrados De esa manera Señoras y señores Cerramos los datos Del Tiempo Y será hasta mañana Se me cuida Que buen tema Que buen tema El Tiempo Les cuento Imagínate que no sería Les cuento Si no les digo Ajá O les charlo O les chismeo Les aviso O les cotorreo Les digo Les digo Les cotorreo Les cotorreo Uy Dios mío Ya teníamos Iron Man Brother Ahora se va a poner gross No, no, no Imposible de olvidar Un genio Por todo lo que ha hecho Por lo que representa Su imagen Y además Porque desde hace un tiempo Se puso junto a Estica A crear estas fragancias Que han impactado Que han gustado muchísimo Y una vez más Lo volvió a hacer Deja Modérate vos Un espectáculo Realmente Además es un tipo Muy sencillo Vemos que el año pasado Inclusive Cuando estaba hablando Por Michele acá Se encontró con él Era un evento muy grande Ese era Will and Lady Perdón Will and Lady Y este también Eran amigos de lejos No, no, no Por ahí va la cosa Porque en las primeras Apariciones en novelas Que salió Christian Meyer Donde se lanzó a la fama Precisamente Su contrincante En la novela Era Orlando Funicelli Así es Entonces Significa que Este guapetón Señor hermoso Como dirían muchas señoras Y por supuesto Imagen exclusiva de Estica Nada pues Estuvo Estuvo y está presentando Esta espectacular fragancia Que yo ya la probé ¿Te acuerdas? Adivinen quién estaba Face to face Brother Adivinen quién Incluso Le tomó de la mano ¿Vos? Quisiera De eso precisamente Lo que se está diciendo Alan Le vamos a contar En un ratito Y vamos a ir mostrando También Lo que sucedía anoche Con el lanzamiento Oficial En este tour De Estica Junto a Christian Meyer Anoche fue presentada La fragancia Leyenda De la marca mundial Estica De Belcor Para Bolivia Con la presencia Del actor peruano Christian Meyer Imagen de la fragancia Muy contentos Muy satisfechos Estamos lanzando A todo el mercado boliviano La nueva fragancia De Estica Que es Leyenda Leyenda es la fragancia Que ha sido desarrollada Junto con Christian Meyer Y él nos acompaña Esta noche En la presentación A todo el mercado boliviano Como lo ha dicho Él se siente muy contento Y esta es una De las fragancias Que viene a ser De las cinco mejores O top fragancias De Estica Donde el público Asistente Disfrutó de su presencia Además comentó De la experiencia Que vivió En la grabación Del spot De la fragancia Que se realizó En Punta del Este Uruguay Yo tenía Desde que hicimos Un pulso Y luego la vida Siempre tuve El hecho De tener una fragancia Que fue una fragancia De color azul Que yo quería El actor muy amable Conversó sobre la fragancia Que es para un hombre Que sale de lo común E invita a adquirirlo A toda la gente Quiero que sepan Que ya sacamos Una tercera fragancia Masculina Se llama Leyenda Está en todo Bolivia Y espero que les guste tanto Y que sea tan exitosa Como lo ha sido aquí Pulso y Bravío Nos comentó además Sobre su ausencia En las telenovelas Pues precisamente La televisión Me ocupaba mucho tiempo Me hacía viajar mucho Entonces ahora Ya paso más tiempo en casa Preparo Preparo Proyectos Que me hagan Permanecer más tiempo Dentro de mi casa Y viajar menos Enhorabuena Recibió el llamado De Estica Para representar A una de las fragancias Que tenía Él dijo No Pongámonos a trabajar juntos En una fragancia Y lancemosla juntos Y yo voy a acompañar Todo eso Entonces de ahí Empezaron a trabajar Y a diferencia De lo que se había visto En otras presentaciones Christian Meyer Bajó del escenario Luego de todas las preguntas De toda la conversación Que se llevó a cabo Relacionado al spot Y a esta campaña Y mesa por mesa Fue a saludar A todas las invitadas A todos los invitados Y también Estuvo sacando Suas fotos con Gaud Qué bien Que sea así de accesible Eso es bueno Porque da como que Hasta incluso creo que Hay mucha gente Que tal vez pueda decir El perfume Y más allá Te invita a comprar Porque tipo es buena onda Como que también dices Mucha bien Y sabes que me mató Porque llegó de madrugada Ya Ya amaneciendo Este martes Y desde las 9 de la mañana Empezó con todas las actividades Estuvo como hasta las 4 de la tarde 5 de la tarde Que empezaron ya las actividades Que tenían unas activaciones La gente de Éxica también En el mismo hotel Y él ¿Saben qué hizo? Después de eso No se fue a descansar Se fue al gimnasio O sea Después de toda esta rutina Él se fue al gimnasio Y ya se alistó todo Para estar presente En la noche No paró No paró un momento Y se iba nuevamente De madrugada Vamos a entender Que es imagen Pues no Es actor Que tiene una rutina de vida Y que Más aún Cuando vos estás viajando Mucho Es muy difícil Pues que vos Porque tu rutina De ejercicio Y de gimnasio Generalmente vos la tenés En la ciudad donde vivís Que pasas y viajas mucho A mí me pasaba por ejemplo En el barco Yo lo que hacía es Aunque me esté muriendo De sueño Subía y le daba Por lo menos 20 minutos A la tratadora Por lo mínimo Así no Apretaba la tratadora Exactamente Entonces el loco Seguramente En su tiempo libre Lo que hace es eso Claro Porque si no ¿Cómo te mantiene? Exactamente Porque vive de su imagen Él tiene que estar siempre Con un cuerpo bien trabajado Y además déjenme decirles Que impecable Realmente Puede ser parte de su imagen La forma en que habla Todo puede ser parte Del actif Del speech De la marca que es él Pero impecable El hombre De la cabeza Hasta los pies Es más Miré la suela de sus zapatos Y estaba nueva No, no, no la tuya ¿Estás queriendo decir algo? No como esta Lo que pasa es que No como esta Que está hecha fumada Y entiendo Hay personas Y ya vemos Que tenemos Cierta indignación Yo normalmente Lo primero que miro Es los zapatos Los varones ¿Qué marca son? No, no, no Tienen que estar impecables No, 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 no Oiga y todo lo que dice Esta señora Tienen que estar impecables Nada más De este caballero Ella no puede estar impecables Con la lluvia Oiga hay que creerle Porque ella ha estado Face to face Borode Indemí de los detalles Gracias Decide Me encanta Porque así De todos los al pecho O de otros perfumes Por lo menos Porque ya se falta Les vamos a presentar Por favor La primera parte De la entrevista No vamos a hacer Para pedir Número uno Claro Nuestra hermosa presentadora De Cire Durán Entrevistó a Christian Meyer Quien está en el país Llegó para presentar La nueva fragancia De la marca mundial Éxica Denominada leyenda Él es la imagen De la fragancia Estamos aquí Listos para conversar Con Christian Meyer En esta oportunidad Para poder hablar De esta nueva fragancia Que trae Éxica Y además Conocer un poquito Más allá De su vida Tratar de Indagar un poco Acerca de lo que Está realizando Más allá De lo que ya hemos visto De este tour Que está haciendo Junto a Éxica Bienvenido al país Muchas gracias Por permitirnos Esta entrevista Gracias Muchas gracias Gracias a toda la gente De Bolivia Que ha sido muy receptiva Conmigo Hace algunos años Cuando me junté Con Éxica Y pensamos En la posibilidad De crear esta línea De perfumería Fina Primero para caballeros Creí que era importante Que los hombres Se sientan Empoderados En sentirse bien En oler bien En sentirse atractivos Porque todo eso Les da seguridad En sí mismo Les da un mayor autoestima Les da Creo yo Que les da una capacidad De mayor éxito Para cada cosa Que emprendan Si creen Que se sienten bien Si creen Que se ven bien Así que Creo que El haber caído En las manos De Éxica Y haber junto Hecho este proyecto Creo que hemos contribuido Para eso Y la empresa Ha sido muy generosa Porque me ha dejado Tomar decisiones Me ha dejado Me ha consultado cosas Hemos hecho un trabajo De grupo Creo que ha sido Bastante balanceado En el cual Hemos creado Las fragancias Las esencias Las plataformas Físicas Y gráficas Porque Creo que Creo que Importa mucho Que si vas a poner Tu nombre en esto Tenga también Tu personalidad Plasmada Tito Tenía 17 o 18 años La cual Me junté Con un grupo De amigos Y decidimos Formar una banda musical Nos llamábamos Arena Hash Y grabamos discos Éramos una banda de rock Yo era el tecladista Y yo Hacía Hacía tres meses Había dejado La escuela Y luego De un momento a otro Pusimos una canción En la radio Y nos convertimos En Como si fuéramos Los Beatles En el Perú Y empezamos a hacer Conciertos Para miles de personas Y nos perseguían Por las calles Era muy divertido Y luego Pues Decidimos hacer Otro disco Y fuimos Como Más famosos Y más exitosos Y teníamos Solo 21 o 22 años Vine a cantar Aquí alguna vez A A La Paz A La Paz Fui a cantar Creo que No llegué a Santa Cruz No llegué a La Paz En el año 97 Me invitaron A algún lugar Para cantar Caracas mojadas En algún festival No me acuerdo Si era un festival O un atletón O algo así En hora buena ¿Qué tal mi brother Felicia Medier? Nos habló De todo Nos habló Y me encantó Porque quedó sorprendido Con algunas preguntitas Pero aún así No No dudó En responderlas Fue como que Estás bien documentada ¿No? Digamos Pero Pero sí Fue muy Muy accesible También en eso En responder cosas De su vida privada Hablarme de sus hijos Hablar precisamente De esa época Cuando era cantante Porque él empezó Muy chiquitito A querendo El mundo de la música Y a los 17 Finalmente formó su grupo Que se llamaba Ah Arena Hash Arena Hash Y dentro de eso Se hicieron famosos De verdad Se hicieron famosos De verdad Y luego se lanzó Como solista Y tenía precisamente El habla sobre Carreteras Moscadas Y tenía Esa canción Tuvo un conflicto Interno Que Encontramos por ahí Algunos datos Que él creía Que se le había robado Julio Iglesias Claro Entonces Cuando le pregunto Sobre eso Y ahí fue cuando Ella dijo No estás bien documentada Y se rió Y fue muy amable En contarnos Todas las anécdotas De todo lo que había pasado Nos contó anécdotas De cuando tenía 15 años De cuál fue el mejor regalo Que ha recibido De su relación Con sus hijos Su hija hace gimnasia Y está representando En estos todos En estas Olimpiadas A Perú Y su hijo mayor Está siguiendo Sus pasos como actor Entonces Hay más todavía De esta entrevista Hay una segunda parte Sí, sí Hay una segunda parte Porque me quedé picado Yo sé que cantaba Reggaeton Vamos a mostrarles Más adelante De esto Del éxito que ha tenido El tour de Essica Con Christian Meyer Con la fragancia Además Lo que decía Gonzá La fragancia Es espectacular Muy buena Ya le vamos a estar Compartiendo dentro De un ratito Yo creo que ya Nomás lo manda ¿Verdad? Sí, mándalo mejor Porque la gente Está esperando ya Nomás Perfecto Ahí va Tuvo una conversación Muy amena Donde el actor peruano Se confesó ¿Por qué te decidiste? ¿Por qué te quedaste En la actuación? Porque luego Me dediqué a A A A hacer las dos cosas A la vez Pero sentí En un momento Que ninguna De mis dos carreras Despegaba Como yo quería Así que me tocó En el año 2003 Escoger una de las dos Porque alguien me dijo Que para tener Una buena carrera Y sólida Y internacional Debería Debería dedicarme A ella Al 100% Mira Internacionalmente Yo creo que Que fue sin duda La tormenta Fue en la que me dio Una plataforma más grande Porque me llevó A Telemundo Y Telemundo Tiene señal O tiene señal En todos los países Y además fue una novela Que tuvo muchísimo éxito ¿Por qué crees Que no funcionan Estas relaciones? No, pues Es que No he tenido Ganas de tal vez De tener una relación Formal En los últimos años No he estado No he pensado En eso He estado más abocado A mi trabajo A esto A preparar las fragancias A viajar A hacer las series Y las películas ¿Y con la gimnasta? Pues sí La acompaño En todo lo que puedo Y creo que Estos viajes Creo que estos viajes Algún día Le van a servir Como experiencias Cuando crezcan Y digan Sí, yo cuando era pequeña Iba a estas competencias Y ahora creo que sea Un mundial Sea un mundial A Corea Así que tratamos Trato de apoyarla En todo lo que puedan Porque es un Es un deporte Relativamente nuevo Que no tiene Ni siquiera apoyo Entonces es como Es como Si no tienes Un apoyo privado Propio Pues no lo puedes cultivar Si tuvieran la oportunidad De quedarte con un momento De tu vida ¿Con cuál te quedarías? Con este Con este Porque Porque cada día que pasa Soy tan agradecido De todos los días Que he tenido De toda la gente Con la que he compartido Que me han llevado A ese día ¿No? Todos los días Recuerdo a la gente Con la que he trabajado Toda la gente Que me ha Que me ha hecho Hacer lo que estoy Haciendo hoy Sí, ahora Ahora si me dijeras Un momento de mi vida Que yo no olvido El día que cumplí 15 años Vi a jugar A la selección peruana En el Perú Junto a Argentina Y jugaba Y jugaba Jugaba Maradona Y el famoso partido Para nosotros Que era el de Reina Maradona Y que ganamos Con un gol De Olitas Ese domingo Yo cumplía 15 años Y para mí Es inolvidable Enhorabuena Oye Realmente Hablaron de todo Y usted Le lanzó Un par de preguntas Que los Incluso lo evitaron Pero Incluso cuando hablamos De ya su vida privada De sus relaciones Porque de verdad Vos cuando buscas Cosas sobre Christian Meyer Cuando conoces Parte de su historia Noticias y demás En el mayor escándalo En el mayor escándalo Que lo has visto Inmolucrado Es porque lo criticaron Por un comentario Que hicieron Acerca de una investigación De la DEA Que él se metió A comentar De forma sarcástica Y empezaron A más o menos Criticar De que lo tome Con más seriedad No más nada El tipo ha sido Muy pulcro En todo En su vida privada Incluso cuando se separó De la madre De sus hijas De sus hijos Quedaron con una Hermosa relación Ahora dicen Que se llevan Pésimo Pero No hay Mucho más alarde De eso No se le conoció Más relación Hasta que Se puso de novio Con la hija Del Pumas Rodríguez Rompieron Y no fue más O sea No hay más De eso Y cuando le pregunto Sobre eso Y le digo no Es porque sos Muy reservado O porque Y no supe Digamos No como preguntarle Porque Que es lo que pasa Digamos Y te mata De la risa Y me dice O porque Porque no pasa nada Debajo del puente O que crees No pasa nada De mi vida Me dice Y yo no sé No sabía como decirlo Pero Igual que vos lo dijiste Agua que pasa Bajo el puente Y me dice No se ha pasado Pero no han pasado Cosas muy formales He tenido novia Pero al final No estoy pensando En eso Estoy concentrado En otras cosas Que no me parece justo Tampoco pensar En tener una relación Para dejarla abandonada Exactamente Entonces Es muy difícil El trabajo De un actor Pues no Peor O más aún Cristian Que ahora Conciente imagen De cita Tiene que viajar Por diferentes países Claro Y está como productor Igual ahorita Entonces imagínate No No hay tiempo No Tendría que estar Con una persona Tal vez que trabaje Conjunto con él Que la acompañe Y demás Además Más allá De lo que se le conozca Más se le conozca Creo que él es muy inteligente Al ser reservado Con su vida personal Porque la gente A veces puede malinterpretar O malutilizar Cierta esa información Mucho más aún Cuando sos un personaje público Exactamente Entonces Ustedes saben que A veces Muchos medios Muchas personas O muchos Programas Necesitan Un poco de De bulla Y se agarran De ciertas cosas Targiversan Lo que se dice Justamente Para generar noticia ¿No? Lo que decías vos De la DEA Por ejemplo Es como sinónimo De respeto ¿No? Perdón Sinónimo de respeto Que una persona Esté tan pulcra Tanto en la En lo público Como en lo privado También Así te das cuenta Que el tipo Es pues un caballero ¿No? Sí Sí Efectivamente Sí De una sola ¿Qué es eso? De una sola pieza De una sola pieza De verdad Bien ahí Fue interesante Fue muy lindo El poder compartir Que se nos haya dado La oportunidad Además A la gente de Jessica A la gente Katia Fuertes Que fue la que gestionó Todo Con el equipo De Lola Group Estuvieron ahí Cuidando todos los detalles El evento Igual Muy lindo Muy lindo todo La charla con él Cosas muy simples Nada muy estructurado Entonces Así se disfrutó De la entrevista Lo disfrutamos mucho Agradecemos nuevamente A toda la gente Que estuvo involucrada En esto Y Se disfrutó mucho la noche Perfecto Entonces yo voy a esperar Mi perfume Y yo el mío Noticias de último momento Shaspeate De último momento Tenemos información Sobre Eduardo León Es esta oportunidad Díaz Efectivamente Vamos a ir Con nuestra unidad móvil Estamos con Iván Montero Para que nos dé el informe En torno A la situación En la que se encuentra Su estado De salud A esta hora De la mañana Está en el hospital De clínicas Adelante Iván Ariel Ariel Estamos con usted Buenos días Contar Que el abogado Eduardo León Perúnece En el sector De electrocardiografía Realizando Los estudios Que se han pedido Por parte del médico Que le está asistiendo En la En celdas judiciales Hay un resguardo policial En este lugar En tarde Que él ha llegado Muy temprano En una ambulancia De bomberos Y se prevé Que en minutos más Se lo va a salir Y va a ser permitido Nuevamente A celdas judiciales Ya que se conoce Que su audiencia cautelar Por este caso Va a ser realizada A las dos de la tarde ¿Qué es lo que dicen Los médicos Que tiene el abogado Eduardo León Ariel En este centro médico Aún no se ha dado Un informe Pero según Lo que informó El médico Que lo estaba atendiendo Estaba afectado De salud Se está viendo Estaba bastante Decaído Al permanecería Más de 15 días En celdas judiciales Además Presenta un cuadro De gastritis Aguda Porque se le va a realizar Además Otros exámenes médicos Para ver Cuál es la situación De la salud De Eduardo León Muchas gracias Ariel Por el informe Estaremos pendientes Entonces A cualquier información Que se pueda proporcionar En torno A esta evaluación Que se le está haciendo Al abogado Eduardo León Que se encuentra En el hospital De clínicas Se encuentra En un estado de salud Muy complicado Según han informado Entonces más adelante Esperemos tener un informe Muchísimas gracias Gracias Bueno nosotros nos vemos En cualquier momento Nuevamente con otras noticias A nivel nacional Chao Decide Chao Muchísimas gracias Diana Ya nos vemos Noticias PAP De último momento Recuerde que ustedes Pueden estar en contacto Con nosotros Mediante nuestra página De Facebook Que va a aparecer Aquí nomás ¡Bam! Ahí está Mirá Este es el Facebook Oficial Enhorabuena Donde usted puede entrar A cualquier hora del día Y encontrar información Fotografías Incluso usted puede estar En contacto con nosotros Durante todo el programa ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? Lo puede hacer Y puede escribiros Ya sea para la receta De Gonzalo Sobre el tema del día Todo lo que usted quiera En el Facebook oficial De la... Perdón De Inhorabuena Que realmente está espectacular Ahora Tenemos una página La nueva página De la red PAT Que está pues realmente Muy pero muy buena Es interactiva totalmente En minutos te voy a mostrar Mientras tanto Te comento Mira por ejemplo Bajá un poquito Bajá un poquito Bajá, bajá Mejor dicho Subí entonces Subí, subí Mira ese video De la cocina Por ejemplo Lo puedes ver Una y otra vez Para que vos puedas Cocinar al pie de la letra Como va Gonzalo Vos igual Ahí estamos recibiendo A la invitada Eso pasó hace instantes Nada más Y ya lo tienes En las redes sociales Para que vos Durante todo el día Puedas ver Todo lo que pasa En el programa Ahora Vos dices Yo quisiera tal vez Un día antes La receta de mañana Por ejemplo Hoy en la tarde Ya va a estar la receta Para que vos Aprovechando tu tarde Puedas ir al mercado Y puedas comprar todo Y mañana Puedas cocinar con Gonzalo Al pie de la letra Lo que vos quieras Y no solamente eso Sino que vas a poder ver Fotografías Vas a poder ver videos Vas a poder ver Un montón de contenidos En nuestra página Que realmente está Espectacular Entra a Facebook Busca enhorabuena Le das me gusta Y automáticamente Vamos a ser Compañeros y amigos En las redes sociales Y como te decía No te olvides también La página Que realmente está Espectacular Visita también La página de la red PAT Que te la voy a mostrar Más adelante Ahora vamos a irnos Con nuestra unidad móvil Porque Paola García Ah perdón Con decir No vamos con decir Perdón Me trabé Desi, desi Perdón Desi, desi, desi Y vamos a hablar De esta invitación Que hemos estado realizando Desde hace un tiempo atrás Para que este 11 de junio Usted no pueda perderse Todo lo que se va a vivir En el Cambódromo Esta cruzada De Sanidad y Milagros Hemos estado hablando Hemos estado mostrando Parte de las expectativas Que se han creado Relacionado a esto Y no se puede quedar fuera Porque es totalmente libre Para que la gente Pueda participar Para que la gente Pueda ser parte de esto Y en esta oportunidad Nos encontramos Con el Pastor Juan Carlos Guzmán Que nos acompaña Parte de la organización Local del evento Además de Edgar Ortuño Director nacional De este evento Bienvenidos Es un placer Tenerlos con nosotros Y más todavía Con la importancia Que tiene Esto que va a suceder El 11 de junio Gracias por permitirnos Esta cobertura Estamos muy contentos De poder bendecir Esta nación Y esta ciudad Porque viene Un acontecimiento Muy importante Que va a desatar Algo en la atmósfera espiritual Para que la gente Para que la gente Que quizás no conoce Acerca del ministerio Que tiene el apóstol Maldonado Aquella gente Que quizás Simplemente está Con la necesidad Porque sabemos Que todos Se encuentran En algún tipo De necesidad En algún tipo De situación Buscando una salida ¿Qué es lo que van A poder encontrar ¿Qué es lo que van A tener En esta jornada? Si Es una jornada Denominada Encuentro sobrenatural Acá en la ciudad De Santa Cruz Donde toda la gente Que esté enferma Endeudada Problemas matrimoniales Emocionales Problemas del alma Problemas de salud Pueden darse cita Gratuitamente Y recibir Un milagro De parte de Dios El apóstol Guillermo Maldonado Es un hombre Que tiene Ese don de Dios Para sanar enfermos Liberar endemoniados Traer el reino de Dios Y es algo Que va a suceder De una forma masiva Por eso es que En otros países Se han acumulado Multitudes De 100 mil 200 mil Hasta un millón De personas En Pakistán Este año Donde la gente Ha sido sanada De una forma Impresionante Son milagros Que suceden A la vista De la gente Nosotros creemos En eso Y también Por eso es que Las multitudes Acuden en cada uno De estos encuentros Sobrenaturales Encuentro sobrenatural En la ciudad De Santa Cruz No será la excepción Estamos esperando Cerca de 200 mil Personas Un despliegue Impresionante La policía Va a estar con 200 efectivos Vamos a tener ambulancia Vamos a tener seguridad Del organismo operativo De tránsito Tenemos gente Llegando de Miami Casi más de 120 130 personas De las naciones Argentina Chile Brasil Han confirmado Su participación Buses enteros Que vienen De todos los países Vecinos a Bolivia Y creemos que es Sin duda alguna El evento Más importante Del año Para que la gente Pueda conocer También Es cierto Acerca de De la magnitud De lo que significa Esto El que sepan De que De otros lugares Se están viniendo A poder recibir Esa bendición A ser parte De esta cruzada A ser parte De estas jornadas Y que no tiene Una exclusividad Solo para los cristianos La gente Que está necesitando La gente Que quiere recibir De esto Puede asistir Si es verdad Esto no está restringido A gente Que tiene Una religión Identificada Si no Está toda aquella Persona Que realmente Necesita tener Un encuentro Con Dios De una manera Sobrenatural Extraordinaria Es más Por esa es la razón Que está viniendo El apóstol Miguel Magdalena No está viniendo Tanto por mover El cristianismo Porque el cristianismo Ya tiene La vivencia Ya tiene La convicción Prácticamente De lo que De lo que hace Pero la gente Que no tiene A Cristo Jesús Necesita tener Un encuentro Con el Señor Por eso Hay como decía El pastor Juan Carlos Hay un gran despliegue Prácticamente La gente Que está Siendo Parte de la organización Como instituciones Compañías Empresas Nos dicen Es un evento Que nunca se ha realizado En Bolivia Y el despliegue De sonido Cámara Los técnicos Todo Todo Prácticamente Se está armando Para las 200 mil Personas Y la bendición Que genera Además No solo Para la gente Que vaya a ir Sino lo que queda En el país Lo que queda En Santa Cruz Así es Queremos desatar Un efecto Muy poderoso En Bolivia Especialmente Que estamos viviendo Una situación Muy especial En Bolivia Donde la gente Prácticamente Vive en incertidumbre Y creo que La visita Del apóstol Guillermo Maldonado Va a traer Un cambio Va a traer Un antes Y un después En todos Los ámbitos En nuestro En nuestro país Tanto en el ámbito Político Económico Social Empresarial Todos los ámbitos Va a tocar De una manera Extraordinaria La invitación Por favor Para que la gente Tenga en cuenta Y nuevamente De que es la entrada Totalmente libre Para que puedan asistir A partir de que hora Se abren las puertas A que hora Empieza todo Si El día sábado En realidad Es una jornada Intensa Desde horas de la mañana Vamos a estar Con una brigada médica A las 8 de la mañana En el cambódromo Entre cuarto y quinto anillo Desde las 8 de la mañana Vamos a estar atendiendo Con varios médicos Ahí que van a estar Haciendo la consulta Externa A toda la gente Que se desita A partir de las 3 de la tarde Exactamente Abren las puertas Del cambódromo Para que la gente Comience a ingresar A lo que va a ser El evento principal La cruzada De Sanidad y Milagros Desde las 3 de la tarde Vamos a estar Con puertas abiertas Y estimamos Más o menos 5 de la tarde Máximo Unos minutos más tarde Quizás podamos empezar Ya oficialmente Lo que es esta cruzada Está viniendo El grupo de la Vanza New Wine También desde Miami Hay mucha gente Que los escucha Que le gusta esta música Y también Ellos van a estar presentes Durante esta cruzada Va a ser algo tremendo Se está preparando Una atmósfera impresionante Tenemos la empresa Estudio 3 Desde Argentina Que nos va a cubrir Todo el evento Vamos a salir al aire Por el internet Por canales de televisión Una cobertura impresionante Y creemos que Lo estamos haciendo Con excelencia Para servir al pueblo Cruceño Y al pueblo boliviano Y para que la gente Este, perdón Antes de despedirlo La gente que está En otros departamentos Y que quiere ser parte De esta cruzada ¿Dónde pueden tener Mayor información De cómo se va a estar Haciendo la transmisión De esto? Sí Pueden seguirnos A través de las páginas sociales Las redes sociales La página web nuestra Es www.encuentrosobrenaturalbolivia.org O en el Facebook También entrar Y buscarnos Como Encuentro Sobrenatural Bolivia Ahí usted encuentra Toda la información Los horarios de la transmisión Hoteles, transporte Y toda la información Que la gente necesita Para asistir a este evento Acá en Bolivia Muy bien, muchísimas gracias Entonces la invitación Nuevamente ya está realizada Para que no se puedan perder En esta gran bendición Gracias por habernos acompañado Que les vaya muy bien Que Dios les bendiga Gracias Gracias Continuamos con más Y necesitamos informarnos Con noticias de último momento Diana Gracias Deciré Vamos sentidos por favor Con nuestra nueva móvil Porque acaba de salir Del hospital de clínicas Eduardo León El abogado Estamos con Ariel Para el informe Ariel cuéntanos por favor Ariel el doctor El abogado Eduardo León Acaba de salir del hospital ¿A dónde lo trasladan? Gracias compañeros Comentarles que ya Hace unos segundos Ha sido trasladado nuevamente El doctor Eduardo León Hacia celos judiciales Él ha sido llevado A una ambulancia De bomberos Al salir de este sector De electrocardiografía Él ha vertido Algunas palabras Entre lo principal Ha dicho que va a suspender La huelga de hambre Que había tomado Ya que su salud Está siendo muy comprometida Están viendo La situación De salud Que él está viviendo En celdas judiciales Y ha dicho Que sea confirmado Su audiencia Para los dos De la tarde Este Miércoles Mientras tanto A su salida Algunos médicos Personal médico Del hospital de clínicas Le ha mostrado su apoyo Ha salido en medio De algunos aplausos De enfermeras Y médicos De este centro hospitalario Muy bien Muchísimas gracias Ariel Por este informe Esta es la noticia De último momento En cualquier momento Nosotros retramos Vamos a ver Con otras noticias De la METO Nacional e Internacional Gracias Isire Muchísimas gracias Diana Por toda la información Ya nos vemos En unos momentos No más Noticias P.A.T. De último momento Cocina Bueno señores Ya estamos en la cocina Ya estamos uniformados Jefa Empezaremos Cuando ustedes Yo me voy atrás Cuando usted quiera Mándeme más Te parece Si empezamos Primero Con lo que vendrían Ser las carnes Para ambos casos Ya buenísimo Empezaremos con el pollo Primero O querés empezar Con el peseto Depende vos Puedes decirme Pollo más fácil Pollo más fácil Ya Como siempre Vamos con el pollo Ahora damos Nuestra pechuguita de pollo Ya ¿Cuánta bolita te gusta más? Esta para pollo Esta? Perfecto La abro Exactamente Sí, fileteo Lo que tenemos que hacer Es abrirla y filetearla Ya saco el lomito Primero ahí Perfecto Lo que tenemos El pollito Corto en tiras No es necesario Ahí no más Sí, ahí no más Para que la condimentemos Y ya después en cocina La cortamos Salpimentamos todo Exactamente Sal Acá tenés sal A nuestra sal Y gruesa Ahí si querés Puedes ir echándole Claro Pero vos sos la jefa Pero sos la chef ejecutiva También tenés de meter mano ¿No? Obviamente Yo hago el trabajo de obrero Vos hacés el trabajo de ejecutiva Perfecto Yo corto Yo me ensucio Y vos le ponés sal Pimienta Perfecto Mejor así No te querés ir a trabajar conmigo Así no hago nada Pero por supuesto No hay ningún problema Bueno Le ponemos ¿Sabés que a mí me fascinan los sándwiches? ¿Sí? Sí Si pueden ponerme la corriente Porfa Bueno Le ponemos sal Pimienta a gusto Ahí está ¿Sabés que no encontré? Sí Tu salsita Ahí está Perfecto No falta la sal Sí Sal Te traigo sal ahora Por favor Sal Ahí está Un poquito de salsita Ahí Ok Salsita ¿Sabés qué? Esperamos nosotros Estamos friteli ¿Te parece si condimentamos primero todo y después empezamos a cocinar? Por supuesto Por supuesto Ahí está Mejor vamos a condimentar primero Bueno, entonces Nos queda nuestro pollo ya condimentado con sal y pimienta Y ahora pasamos a condimentar lo que vendría a ser nuestra carne Ok Listo Tenemos el pollito ¿Sabés qué? Lo vamos a poner en la misma fuente Perfecto Ahí va Y ahora carne Peceto Peceto ¿Sí? Mirá ese pedazo de carne Bueno, mirá Como siempre, limpiarlo Claro, vamos a limpiar la carne Ahí te ayudo yo Si querés, poné a este lado Tené este cuchillito Perfecto Vos podés seguir con alguno de los ingredientes que tengas que hacer Y yo mientras tanto voy a ir limpiando el pesetito Perfecto ¿Sabés qué? Como no vamos a hacer mucho Voy a limpiar nada más que una de las puntas del peseto ¿Te parece? Me parece Solamente para enseñar además de casa Cómo se limpia el peseto Exactamente Hay que sacar el aponeurosis Que es toda esta fibrosis que tiene la carne ¿No? Que lo único que va a hacer es generar resistencia ¿No? Entonces sacamos toda esta fibrosis El peseto es una carne que hay que cocinar muy bien Es muy sabrosa y queda muy suavita ¿No es cierto? A mí me encanta el peseto Lo único que tarda un poco ¿No? Exactamente Esto es una cocción lenta y prolongada ¿No? A mí me encanta el peseto Ahí está Esto se lo hago Perfecto Ahí Bueno Vamos a cortar ¿De cuánto De qué grosor cortamos el pesetito? De cuánto que primero lo cocemos completo Y ya lo cortamos una vez este cocido Ah, entonces corta o atajada entera Perfecto Buenísimo Corta o atajada entera ¿Con esto? Ahí está Vamos a dejar aquí Es que si tengo algunos momentitos vamos a sacar Ahí está Y este es acá Ya Está en mínimo Perfecto Ahí está en máximo ¿En máximo? Sí, ahí está en máximo Perfecto Listo Ahora dejo el pesetito acá ¿Y este peseto dónde lo vamos a cocinar? ¿En agua? No, el peseto lo vamos a cocinar al horno Al horno Al horno Perfecto Y lo que vamos a hacer son las pechugas de pollo al sartén Tampoco tengo horno Ok, pechugas de pollo acá o acá Acá ¿Acá? Ajá Perfecto Ahí te pongo las pechuguitas Perfecto Entonces una vez está caliente en el sartén agregamos un poquito de aceite Para que no se nos peguen las pechuguitas ¿Qué cocinas en casa, Vanessa? De todo, te cuento ¿Sí? Pero lo que más me gusta son las pastas Pastas Pero cocinas, no cocinas Cocino Ah, mirá vos Pasta ¿Qué es la pasta que más te gusta? ¿Cuál es la pasta que más te gusta? Lo que más me gusta son los canelones Qué rico, canelones Canelones o lasañas Yo no me gusta engordar, creo ¿Vos se engorda? Como yo soy un gordo Obviamente Y por fuera Si se notarán Empezaremos con nuestro pollito Ya que está caliente Ya, perfecto El pollo Simplemente tenemos que dorarlo ambas caras Para que cocine Ahí está Voy a conseguir esta fuentecita ¿Le vamos a poner aceite a la fuente? Para poner el... Solamente sal gruesa ¿Sal gruesa? Ok Sal gruesa Y te cuento que la sal va por debajo del peseto Bien ahí Buena técnica esa Sal gruesa Sal gruesa Pongo el pesetito Colocamos nuestro peseto Ya ¿Y ahora papel aluminio? No, directo al horno Primero para que dore la parte exterior Y después papel aluminio Para que cocine por dentro Perfecto Qué buen dato Me voy a copiar tu receta No le voy a decir a nadie Te prometo Tranquilo Para eso lo hemos traído Esto me ha dado la mesa Pero no vea todo el secreto Lo voy a hacer ahí Sin que lo vean ¿Tenés un tenedorcito? Para que le podamos dar Perfecto Mejor Esta es una pinzita Ahí está Para el pollito Perfecto Entonces primero el pollo Ahora tenemos el peseto en el horno Y luego seguimos con... Después seguimos con las verduras Que nos van a acompañar Buenísimo ¿Qué más ofrece el lugar? ¿Cómo se llama? Snowbees Snowbees Bolivia Como te contaba Snowbees Snowbees Sin la W Ok, ¿qué significa? ¿En español? No, en español no tiene significado En realidad es una abreviación ¿Ambresión? Porque ellos empezaron Ya hace 30 años en Estados Unidos Ya Con lo que vendrían a ser las nieves Ah, por ejemplo Con hielos rasurados Claro, pero ese es el snow Snowbees Ok, buenísimo Exactamente Entonces Si yo voy a Snowbees ¿Qué me puedo pedir? Te puedes pedir raspadillos granizados Qué rico Te puedes pedir Con... Tenemos una variedad de 45 sabores Acá en Bolivia estamos con 27 por el momento Dios mío, ¿tenés el tutti frutti? De todo No, me voy a ir a comer raspadillos Sabes que el tutti frutti con uva y manzana verde te queda espectacular Bueno, por Dios, qué rico Me hace recuerdo... Ay, Dios mío, viste que los raspadillos Recuerdo de infancia Sí, buenísimo Las raspadillas son lo más ¿Qué más? También tenemos lo que vendrían a ser helados, frappuchinos Frappuchinos, qué rico Granizados de sabores de mocha, de vainilla Como te comentaba que estamos iniciando con nuestra línea caliente Este vendría a ser nuestro primer producto salado Ya Pero como dulce lanzamos hace una semana lo que son los churros waffles Son waffles con cobertura de churros y dulce de leche Así que si querés engordar, escudir ¿Cómo le vas a decir un borde que me dio eso? No te digo Son waffles Waffles con cobertura de churros, cosa que tenés lo crocante de la azúcar y la canela Y dulce de leche Me muero, qué cosa más deliciosa Con frío hay que engordárselo, ¿eh? No, qué rico, imagínate un frappuchino Con un churro waffles o un panini como les estamos enseñando hoy Espectacular Espectacular Con los panini, ¿qué tipo de panini tenés ahora? Ahora, ¿para hacer hoy o en el local? En el local En el local tenemos de carne con cebolla Ya Tenemos este de acá que es el de pollo con mojón y champiñones Buenísimo Después tenemos el de carne, pollo y jamón Y uno de queso y pesto ¿Qué es mi pesto? Peso y pesto Me muero, el pesto me fascina El pesto es buenísimo Uy, además es que está buenísimo porque vos te llevas un panini Al gusto, ¿es cierto? Te lo dejás en el auto y comés, almorzás, desayunás, cenás, donde vos querés Es riquísimo Es cierto El panini lo podés comer tanto en almuerzo como cena O por ahí una merienda en la tarde Sin problema Bueno, ¿recordamos los lugares donde están para que la gente pueda visitarlo? Claro, estamos en la avenida Venia, entre tercer y cuarto anillo Perfecto Después es en el centro, que en el centro estás atrás de la catedral Ya Allí en Gaby, esquina René Moreno Buenísimo En el Icenorte Y por último estamos en lo que vendría a ser el Mall del Parque Que se encuentra en la avenida Paraguá, frente al Ipermax Buenísimo, mira con esa cantidad de sucursales Sí, tenemos cuatro locales, podés visitarme en cualquiera Ah, y tenés que hacer esta Por favor Buenísimo, ya tiene por lo menos en los puntos más importantes Y va a seguir creciendo, es un nicho Ahí está Claro que sí, ya está nuestro pollito listo ¿Ok? ¿Y qué más hacemos por acá? Podemos empezar con los vegetales si querés Yo te cuido el pollo Perfecto ¿Te parece? Ahí está, bárbaro Bueno, para la carne vamos a necesitar lo que vendría a ser cebolla picada Ya, cebollita morada, buenísimo Cebollita morada con sal Ok Cebollita morada con sal, ahora nos va a ir a otro salatencito Podríamos utilizar esta ¿Querés utilizar ese? Sí Vamos a ponerlo acá, mira, aquí tenemos más fuego Ok, vamos a ponerlo así No nos quememos, por favor No pasa nada Ah, ya está Y ahí le ponemos aceite Acá le ponemos un poquito de aceite para que no se nos peguen Ok, buenas Bueno, mientras hacemos esto, ¿te parece, Vanessa? Vamos a seguir con más del programa porque decidí estar con unos invitados especiales Que seguramente vos, yo y todos los que nos están viendo lo miramos Perfecto Sigamos Estamos listos para hablar acerca de esta gran producción que se realiza ya la premiere en el multicine Para que ustedes sean parte de esto Juana Azurduy, guerrillera de La Patria Grande, presente en nuestras pantallas Y tenemos a la protagonista, Piti Campos, que nos acompaña en esta oportunidad La hemos robado un ratito antes que retorne a su ciudad para que nos pueda contar acerca de esta experiencia Y Milton Guzmán, coordinador general también, para hablarnos de esta gran producción Bienvenidos, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes, estamos contentos de estar acá Contanos acerca de tu experiencia con Juana Azurduy Es difícil resumir en tan pocas palabras o en pocas frases Pues no lo que significa el acercarse a esta mujer, a esta heroína, ¿no? Porque es la heroína de América Entonces Juana Azurduy es una mujer muy importante Es una mujer muy poderosa, diría yo Porque capaz de dar la vida y de sacrificar su familia, su hogar Entonces, por una causa que va más allá de ella Que le roba el corazón, le roba la cabeza y le roba todo Que es la causa de la patria, de la independencia ¿Cómo fue para vos el introducirte en este personaje? ¿Cómo se hace además? Es que creo que hay mil maneras, ¿no? De introducirse a un personaje o de hacer De acercarse a un personaje Bueno, hay mil maneras como hay mil actrices y mil actores, ¿no? Entonces cada uno encuentra su manera Para mí una cosa linda fue volver a leer sobre Juana Escuchar mucho lo que la gente piensa de ella El imaginario que tiene la gente, quizá de ella Quizá hacer pequeñas pausas en ciertos episodios de su vida Tratar de entender O quizá ni siquiera entender Sino solamente preguntarme ¿Qué habría hecho ella? ¿O por qué reaccionaba así? Y nada, ¿no? Entonces es a través de eso una de las cosas que me ayudó mucho Y otra es el aprendizaje de cosas físicas Como por ejemplo cabalgar, ¿no? Entonces también manejar la espada, ¿no? Entonces todo esto ayuda a que tú vayas construyendo el personaje, ¿no? Y vayas aprendiendo, digamos, a acercarte a ella Fue un trabajo intenso, ¿no es cierto? Porque hemos estado recorriendo diferentes ocasiones en todo el país Para poder tener lo mejor, ¿no es cierto? Y poder transportar además a toda la gente a toda esta historia Sí, hemos filmado en 11 locaciones en toda Bolivia Hemos estado en Tupiza, en Sucre, en la ciudad En la Casa de la Libertad, en Presto En Pampa y Ampara, en Yotala, en Tarabuco En Totora, en Cochabamba En la ciudad de Cochabamba En los Yungas de la Paz En la Corvillera de la Paz Y en la ciudad de la Paz En la Universidad Nacional de Arte ¿En cuánto tiempo hicieron esto? 58 días de rodaje Intenso, sin parar un solo día Viajando además logísticamente con una caravana de 11 carros 4 camiones, un generador portátil en un camión 4 minivans y 3 vagonetas 78 personas de equipo técnico 5 actores 1.450 extras en todo el país 70 caballos 1.400 extras Solo extras Imagínense lo que se viene La invitación para que la gente sea y valore además No solo lo que se hace en producciones nuestras Sino también en lo que es parte de nuestra historia Exacto, yo creo que Juana Azul Ruiz es una mirada a la historia de Bolivia A la historia que nueva Conocemos a los héroes que han luchado por la independencia en nuestro país Y hoy es la primera en Santa Cruz Y a partir de mañana estamos en todos los cines Cines CDA, en el Multicine, en Mega Center y en Cinemark En Coch, Santa Cruz En Cochabamba, en el ICE Norte, en Mega Center En La Paz, en el Cine Plaza del Alto Moje Campero, Multicine y en el Center Ya está la invitación, no hay excusas en todo el país Podemos disfrutar de esta gran producción La historia no conocida del país Como nos lo decía Milton Y la posibilidad de aprovechar Y de seguir valorando lo que se hace Con nuestras producciones, con nuestra gente, con nuestro talento Muchísimas gracias Pitu por haberte quedado con nosotros No, pues gracias a ustedes Y les esperamos esta noche Y a partir de mañana Que los cines se llenen de gente Porque la película ahora es suya Entonces la gente tiene que ir a pasar Además que de eso depende cuánto tiempo se vaya a quedar ¿No es cierto? En la cartelera Esta primera semana es súper importante Así que no deje hasta el último momento No espere, vamos ahora Seamos parte de esto Voy a ir, voy a llevar a mi familia Voy a llevar a amigos Y yo creo que cada persona en casa debería hacer lo mismo Así que ya les cuento qué tal mi percepción de la película Perfecto, estamos dispuestos Y eso, lo que queremos Muchísimas gracias Que les vaya muy bien Mucho éxito Gracias Gracias Continuamos con más Salud Estamos listos para hablar en esta oportunidad Con el doctor Douglas Villarreal Del por qué despertamos cansados después de dormir El doctor Douglas como siempre listo para ayudarnos a entender Acerca de esta situación Que yo creo que a más de muchos le ha llamado la atención Porque nos pasa Veamos esta producción y luego conversamos con él En la mayoría de los casos Despertamos cansado porque no dormimos bien Pero, ¿por qué no dormimos bien? Principalmente por dos razones Porque dormimos poco O por una mala calidad de nuestro sueño ¿Cómo mejorar? Para los que duermen poco El tiempo de sueño necesario para descansar Es individual e intransferible Así que el primer consejo es Averiguar cuál es el tiempo de sueño Que usted necesita para descansar Algunas personas necesitan 6 horas cada noche Otras 8 Lo importante es respetar su tiempo de sueño No piense que es imposible Organice sus horarios de acostarse y levantarse Planifique sus actividades de manera que el tiempo de sueño sea una prioridad en su vida Para los que duermen con muchas interrupciones Primero identifique qué es lo que le impide tener una buena calidad de sueño Hay una serie de situaciones posibles Desde un colchón inadecuado Insomnio Su pareja que ronca También puede ser el ruido de la calle Demasiada luz El exceso de preocupaciones Los niños Entre otros Saber exactamente Lo que no deja dormir Es el primer paso para mejorar la calidad de sueño Siempre hay posibles soluciones para mejorar su calidad de sueño Cambiar el colchón Tener ventanas contra el ruido O para atenuar la situación Por ejemplo Que su pareja le ayude a cuidar a los niños Por las noches Imagine soluciones para cada situación Y no asuma que es imposible El que está dispuesto a cambiar Aunque sea un poco Lo consigue Eso puede hacer la diferencia El peor problema que tenemos muchas veces Es la falta de ánimo Para resolver los problemas que se nos presentan Prepárese Porque ya comienza el informe Junto al doctor Douglas Villarruel Así es Presten muchísima atención Porque ya estamos listos para poder disipar Todas las dudas relacionadas a este tema Doctor, bienvenido Como siempre es un placer tenerlo en casa Como siempre es un gusto estar aquí en el programa Muy bonita la producción que ha hecho Paola Caramba Siempre trabajando backstage Con la producción de todos los segmentos Este que tenemos de salud Y sobre todo eso del doctor Es con ímpetu Con fuerza Doctor, ¿de qué se trata este tema? Yo sé Como le decíamos hace un momento Y estamos tocando este tema Porque es muy frecuente Y muy pocas personas Lo hacen O sea, se hacen ver relacionados a esto Lo dejan pasar Lo dejan pasar Le echan la culpa a diferentes cosas Y al final no descubren Qué es lo que pasa Y veíamos en la producción Que Paola realizaba Cerca de los ciclos del sueño ¿Qué es esto de los ciclos del sueño? Claro, los ciclos del sueño De si tiene mucho que ver Con la forma como despertamos Después de dormir Y es que muchas veces Creemos que hemos dormido bien Pero al otro día estamos cansados Y no sabemos por qué estamos cansados Si hemos dormido bien ¿Qué pasa? Miren, los ciclos del sueño Básicamente durante Transcurre durante 8 horas en la noche Son 5 ciclos del sueño Por los que pasamos Y estos tienen determinados Tiempos de duración La primera fase del sueño Es una fase ligera O profunda intermedia Vamos a decirle Luego tenemos 2 fases del sueño Que son más profundas En las cuales Viene lo que es La parte reparadora del sueño Y hay una quinta fase del sueño Que es cuando ya soñamos Digamos, ¿no? Cuando Si nos despiertan en ese momento Nos acordamos que tuvimos un sueño De 10 horas Cuando en realidad Era de 5 segundos Nada más, ¿verdad? Entonces, eso es el ciclo del sueño Y el ciclo del sueño O estas fases del sueño Varía de una persona a otra Y cada fase del sueño Es diferente una de otra Por lo tanto Se ven muy influenciadas Por la actividad física Que realizamos durante el día Se ven influenciadas Por la alimentación Que tenemos Se ven influenciadas Por el estrés Por una serie de factores Medicamentos que tomamos Por lo tanto El sueño es algo Que tenemos que prestarle atención Que tenemos que hacerlo Una prioridad en nuestra vida Porque es fundamental Para que Tengamos al día siguiente Energía Para hacer todas nuestras actividades ¿No? ¿Y por qué despertamos entonces Cansados Después de dormir? Mire, fundamentalmente Parece Parece sencillo Digamos decirlo ¿No? Porque no dormimos bien O sea Despertamos cansados Porque no dormimos bien Pero es que estamos hablando De por qué despertamos cansados Después de dormir Creemos que hemos dormido bien Creemos que hemos dormido Pero en realidad no lo hemos hecho Hay muchas personas Que tienen interrupciones En el sueño Es decir Hay mucha luz Hay mucho ruido en la calle Su pareja ronca Este El niño El niño llora Se levanta para ir al baño Muchas veces O hay personas Que duermen Poco tiempo Su ciclo del sueño Por decir es siete horas Y están durmiendo Cinco horas O están durmiendo seis Las duermen Pero despierta cansado Entonces principalmente No dormimos bien Deciré Porque Por dos razones O porque tenemos Interrupciones en el sueño O porque No estamos durmiendo Nuestro tiempo El tiempo de nuestro ciclo Del sueño Que tenemos que aprender A reconocerlo ¿Y qué problemas de salud Hacen que no durmamos bien? Ah Ahí hay un montón De problemas de salud Uno de los más importantes Y que menos se reconoce En nuestro medio Y que estoy seguro De que miles de bolivianos Lo padecen Es lo que se llama Apnea del sueño La apnea del sueño Sucede cuando estamos durmiendo Y por una fracción de segundo Se nos corta la respiración Y en ese momento De corte de la respiración Despertamos Y vuelve a respirar normal Sin embargo No nos damos cuenta Que esto ha sucedido Se da mucho En las personas Que tienen sobrepeso Se da mucho En las personas Que roncan Entonces de repente Uno respira Repira Corta la respiración Despierta Y vuelve a respirar Se llama Apnea del sueño Es un problema Que tiene solución Pero la persona Al día siguiente Va a una reunión Y se duerme O está trabajando Y le da sueño Y cree que ha dormido bien Otro de los problemas Más comunes Que hace De problemas de salud Que hace que uno No duerme más Despierte con sueño Es el estrés Es el meterse a la cama Con un montón de cosas En la cabeza Y está toda la noche Ahí Con mucho ruido En la cabeza Entonces Ese es otro Fibromialgia Es un problema De salud Que tiene que ver Con los dolores En muchas partes Del cuerpo También Las personas Que tienen diabetes Que se levantan A orinar En la noche Porque el azúcar Está elevado También es otra De las causas La depresión Tiene mucho que ver Con despertarse Cansado Porque muchas veces Las personas Tienen que tomar Medicamentos En la noche Que interrumpen Un buen ciclo Del sueño ¿Y cómo podemos hacer Para mejorar El sueño? Bueno En primer lugar Hay que reconocer Qué es lo que está haciendo Que nosotros No durmamos bien A veces A veces Es la cama Decir La cama O es muy vieja O el colchón No es el adecuado Uno tiene que ir Buscando Qué es eso Que a lo mejor No está haciendo Que uno duerma cómodo Muchas veces Y pareciera que no es así La almohada La almohada Tiene que tener Un grosor Que va Lo que es Entre el hombro Y la cabeza Y debe ocupar Ese espacio Si es más alta O es más pequeña No estamos durmiendo bien Y estamos todo el tiempo Moviendo y acomodando La cabeza ¿No? Yo le comentaba De medicamentos Que se toman en la noche Hay personas Que toman Diuréticos Que los hacen orinar Y eso Hacen que no duerma bien Por lo tanto Priorizar el sueño Pensar que es algo importante En nuestras vidas Va a hacer que busquemos La causa que hace Que no durmamos bien Si estamos estresados Hacer yoga Hacer ejercicio Hacer cosas Que nos relajen Incluso El escribir Lo que tenemos en la cabeza Y dejarlo en el velador Y acostarnos a dormir A veces ayuda Por lo tanto Creo que debemos pensar En que El dormir Nuestras horas 6 a 8 horas Del sueño Y el cubrir Nuestros espacios Que nos permitan Dormir en paz Es muy importante Y debemos aplicarlo A nuestras vidas Muy bien doctor Muchísimas gracias Por la ayuda Con este tema Un placer Ya nos estamos viendo La próxima semana El próximo miércoles Así es Continuamos con más Salud Inva celebra 50 años Con sus clientes Por supuesto Y te invita A participar De un sorteo espectacular De 10 cocinas Y 10 microondas Lo único que tenés que hacer Es juntar cualquiera De estas dos cosas El código de barras Y o una de las etiquetas De cualquier producto Inva Depositalo en un sobrecito Con tu receta Preferida Lo depositás En las ámforas autorizadas Y vas a poder Ganarte Estos espectaculares premios Ya sabes Inva cumple 50 años Junto a la familia boliviana Y quiere celebrarlo Con ustedes Envía esa receta favorita Que vos tenés Recolta el correo de barras La etiqueta De tu producto Y colocalos en el sobre Con tus datos personales Y en las ámforas autorizadas Festejemos 50 años juntos Más Y por supuesto Inva 50 años Junto a la familia boliviana ¿Qué tal señores? Ahora seguimos en la cocina Vanessa ¿Qué nos toca hacer ahora? Nos toca Sofreír la cebolla Ya Recuerda que nos habíamos quedado A medias Ya teníamos el aceite Aquí calentando Ok Colocamos la cebolla En el aceite caliente Y después Una vez que esté tostadito Ya le pones sal Para que sube Exactamente ¿Gusta la cebolla? Te cuento que así no Ok Ya dorada sí Dorada sí Ya el ajo Cruda no El ajo El ajo sí El ajo te gusta Lo que no me gusta Es el olor que tiene en las manos Es espantable Después te enseño un truco ¿Qué te disgusta la comida? ¿Qué me disgusta la comida? Que no pueda comer y no engordar El disgusto de todos nosotros Obviamente Pero con flaca ¿Todo es buen comer? Mucho ¿En serio? ¿Pero tenés buen metabolismo O hacés mucho gimnasio Una de dos? No, no tengo tiempo Para hacer gimnasio O sea que tenés buen metabolismo Por suerte Pásame el ojo a mí por favor Por suerte Dios me trajo al mundo bendecida creo Bien, bien Porque si no estuviéramos listos Escuchame si es algún deporte Te cuento que solamente es gimnasio Gimnasio Cuando tenés tiempo Cuando tengo tiempo Y tenés algún hobby Solamente como te decía Lo que más me gusta en la vida Es leer Así que ese se vendría ¿Qué tipo de libros estás leyendo ahora? Ahorita estoy leyendo uno Que se llama El fin del poder Ya Y te cuento que es muy bueno Se habla mucho de la situación actual Mundial Como las entidades poderosas de antes No tienen el mismo éxito Que tenían ahora ¿Es un libro de geopolítica? No tanto geopolítica Sino más bien un análisis crítico De la situación actual a nivel mundial Economía Economía O sea dirigir Economía y política también Y política Bien ahí Bien Así que en esas estoy Leyendo un poco Cocinando Trabajando ¿Y lectura Una lectura un poco más De novela por ejemplo? Sí También No me gusta mucho Pero A veces Cuando te gusta leer Sabes que todo sirve En un periódico Pero más que todo Te gusta leer cosas Que tengan que ver con tu profesión Con tus intereses personales A todo esto Soy comunicadora ¿No? Puedes creerlo No social ¿Comunicadora? Corporativa Corporativa y estratégica Estratégica y corporativa Y por ende Tienes que manejar Pues toda la información Obviamente Tengo que saber Qué es lo que está pasando Bien Claro Una chica joven Estudiada Y por supuesto Que le gusta la lectura Digo que más no puedes pedir Cuando te parece Y que cocina No puedes No puedes Ya está Ya está Ahora si le echamos la salsita Salsita Acá tenés algo Un poco de sal Esperamos que suelte Su jugo La cebolla Y mientras tanto Te parece si ya vamos Abriendo los panes ¿Sí? ¿Querés que los corte? ¿Por qué? Por favor ¿Cómo los corto? Porque esto es especial Esto hay que saberlo hacer Mejor hacerlo vos Ahí va Bueno Para aprender a hacer todo Porque es complicado Además es una franquicia No es así nomás Tiene un manual Es ¿Vos vas a capacitarte? Te cuento que mi última capacitación Fue en noviembre Ya Ahí fue donde conocimos Lo que vendría a ser La línea caliente de Snobis Ok Estos que son los productos salados Y como te comentaba Los productos dulces De los churros waffles Ah ok Vos tuviste que ir a Estados Unidos Así que me tuve que ir a Estados Unidos A capacitarte A Orlando Sí Para también capacitar a tu personal Llegando acá Capacitar el personal Y ya una vez el personal sabe Funciona La cosa es seria Bien ahí Cuando es franquicia Tienes que seguir Muchas cosas Respecto al manual Para cuidar la calidad Del producto Y para la estandarización También Comer acá un Snobis Es exactamente lo mismo Que en cualquier lugar Que en Estados Unidos Que en cualquier de las cuatro Estamos hasta en Líbano Imagínate En el Líbano A ver Hermanos libaneses Ustedes van a ir a comer Snobis Ya saben que es El mismo que han comido en Arabia En este caso en el Líbano Ya está la cebollita lista Listo ¿Vengan la cebolla? Vamos a apagar la data Bien ahí ¿Vengan? Lo mismo Ya solucionamos Sí, está bien Váralo ¿Te gustan los giros? Te cuento que sí ¿Los shawarma, giro y más? Shawarma Maso Maso Porque me cae muy pesado En realidad Pero sí me gusta ¿Los giros sí? Los giros sí Ya, bien ahí Mira, para el de carne Con la magia de la televisión Ya tenemos esa carne lista Buenísimo Ya estaba listo Mira Una vez la sacamos del horno Lo único que tenemos que hacer Es filetearla Ya Y ya esta carne fileteada Vendría a ser lo que Necesitamos para armar Nuestro panito Ok, a ver Vamos plantarla Aguante Ya Utilizamos una salsa De mayonesa Este de acá Sí, lo sacas Perfecto Ay Dios mío Me está diciendo A la victoria de la mayonesa Mayonesa que es especiada ¿No? Esta es una Secreto Mayonesa secreta Es lo único No te puedo contar Como lo hago Buenísimo Claro, es la salsa Pero es una mayonesa especiada ¿No? Que tiene sabor Ok, bueno Le colocamos la mayonesa Ya Las gorditas de carne La carnecita Mmm, que rico Por Dios El panini Que me voy a comer hoy día El panino Obviamente necesitamos queso Ya Quesito Para fundir Qué cosa deliciosa Por Dios ¿Cuál es el que más pide la gente? Te cuento que este es uno de los que más pide la gente El preferido Sí, el preferido es este de carne con cebolla Y los que queremos cuidar la silueta Sí Está bonito Los que queremos me incluyo yo Es que imagínate Los que quieren cuidar la silueta El de pollo Pues no Obvio Pesto Prometo que voy a comer el negocio Pero el de pesto No te olvides que tiene aceite de oliva ¿No? O sea que no sé si cuida tanto de la figura No está bueno el aceite de oliva Omega 3, claro Omega 6, buenísimo Escuchame ¿El de pesto qué tiene? El de pesto tiene queso ¿Ya? Pesto Queso parmesano O el panino Exactamente El panino adentro Es el pancito Ay Dios Este vendría a ser el de carne con cebolla Que ahorita lo vamos a poner a dorar en la planchita Hay que dorarlo en la plancha Buenísimo Exactamente Ponemos un fuego Ahí está Listo Calienta y lo doramos Mientras tanto Ya Vamos a ir cortando el otro Vamos a ir cortando el pollito Ya Para que traiga acá una Mejor una tablita Ese Cortamos acá Ahora sí Este si lo cortas en tiritas ¿Cómo lo cortas? Bueno esto te lo dejo a vos porque Se me están llamando Para aprender Este de acá Ya Y aunque te importa Vamos Y lo vamos cortando en tiritas De malas Mechuga de pollo Súper Súper rica y jugosa Qué bueno que está Te ve nomás Vámonos Bueno ¿Querés que le ponga un poco de aceite a la plancha? Por favor Un poco para que no se nos pegue el pan ¿No es cierto? Ya buenísimo Porque imagínate el desastre Que podríamos armar No, no pasa nada Acá vamos cortando el segundo pan Para no dar el de pollo Bueno voy a ir a comer Ese panino de ¿El de pesto? De pesto Porque me llamó mucho la atención Sí, tenés que probarlo El pesto, el queso Jamón serrano No sé El pan de panini Ese que además tiene una pinta por dios Es una muy buena amiga Este pan Sí, muy bueno Muy belleza Bueno, para el de pollo Hacemos exactamente lo mismo con el pan Ya Colocamos la mayonesa Salsita Lo que sí, después te voy a enseñar A hacer una salsa tártara Para acompañarlo ¿Vamos a hacer tártara? Esa me va a decir la receta, sí Obviamente Lo único que no le coloco Son las alcaparas de la tradicional Porque acá a la gente no le gusta mucho No le gusta mucho la alcaparra Pero lo demás sí Lo demás no Ok, esa me la da así Por lo menos una Nos lavaremos un poquito las manos Ya, perfecto Luego este tiene pollito Este tiene pollo Ya Tiene mojrones Ya Y tiene champiñones Champiñones Uy, los champi, por Dios Y morrones asados Me muero Qué cosa más rica Ya Vamos primero a comer el pollo Ya, pollito No, yo me voy a comer hoy día Qué divinura Qué cosa más rica Un poquito bien asado Listo Listo Le vamos con el queso Para poder ponerle encima A los mojrones y los champiñones Ok Mirá lo que le pone el cantidad de queso Nada que ver con los otros sándwiches Me mata a mí porque en serio Para comer los sándwiches es puro pan Te vas cuenta No hay nada de relleno Necesitas sentir los ingredientes Porque si no es lo mismo que Si yo no vine a comer el pan Pan con mantequilla Claro, vine a comer el sándwich La proporción de relleno con el pan Exacto Porque en serio A mí qué me pasa Cuando voy a ver alguna sándwichería A veces O sea, por lo menos medio pan Se cae en el plato Bueno, ya viste ahora que Mucho va a pasar Mirá la cantidad de relleno que tiene Y queso Lo más importante El queso Que es lo más rico Y el queso desretido Ahora en la plancha Va a ser muy rico Dios mío lo que va a ser Mirá, morrocito Ay, los champiñones Por último, los champiñones Mirá lo que sea Qué delicia Bueno, este ya está caliente Vamos colocando este Vamos con este Ahí está Que se vaya dorando Ay, Dios mío Me muero Qué cosa más sabrosa Bueno Terminamos de armar este de pollito Esto es lo único que lleva ¿No? Champiñones, morrones Exactamente Los cerramos Los cerramos Y después podemos pasar a dorarlo Igual que este Perfecto Y hacer la salsa Vamos ahí entonces Ya sabe usted en casa Haga con el pan que usted consiga Porque este pan shabata Para este panino No lo va a conseguir Más que en snow Vamos a seguir Más que en snow Que lo entrego todo Para que el mundo vea los globos Globos Yo soy el dueño de un planeta Ellos ni son dueños de un globo Y el doblejo en la casa Miten todo el mundo Lo mío es profundo Millonario, no Millonario Y estamos listos para hablar En esta oportunidad De la importancia De dedicarle tiempo A nuestros hijos Este es el tema del día Los invitamos a participar Los invitamos a ser parte De esto que vamos a estar conversando Con nuestra profesional La licenciada Malén Olmos Nos acompaña Ella es psicopedagoga Y como siempre Lista para brindarnos La ayuda necesaria En relación A nuestros hijos Queremos compartir con ustedes Nuestra producción Y luego conversamos con ella Hoy por hoy Tanto padres como madres Llevan una vida muy ajetreada Que no les permite Pasar tiempo con los hijos Esto ocurre A causa del trabajo Los quehaceres diarios Y todo lo que tenemos En la cabeza El tiempo pasa Los hijos crecen Y esos minutos Que vamos desperdiciando Nunca regresarán Con nosotros Una cosa es cierta A pesar de todo esto Pasar tiempo de calidad Con nuestros hijos Mejora su vida En muchos aspectos Ya sea en lo físico Emocional O afectivo Este es nuestro tema del día ¿Cómo beneficia A nuestros hijos Que pasemos 15 minutos Con ellos cada día? Participa enviando Tus opiniones Las redes sociales Están habilitadas Al igual que nuestro Número de Whatsapp Tal vez no sepas Que yo me levanto Por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Ahí estábamos viendo Y ustedes tienen La oportunidad También de participar Nos interesa muchísimo Su opinión Envíe sus mensajitos Que en el transcurso De la mañana Vamos a estar leyendo Y además Tenemos a la profesional Que nos puede ayudar A disipar Todas las dudas Relacionadas a este tema Licenciada Bienvenida Una vez más Gracias por acompañarnos Muchas gracias Como siempre Por la invitación Que me permite Llegar a la casa A las casas De tanta gente Que probablemente Necesitan un poquito De dirección En lo que están haciendo Con los niños Al educarlos Siempre necesitamos Que alguien lo mire De forma más objetiva Cuando uno está muy metido Como que pierde Pierde parte del panorama Además Cuando por ejemplo La mamá es primeriza O tiene muy poco tiempo La intervención De familiares Amiga La vecina Termina por perdernos En el camino Porque recibimos Mucha información Y no sabemos Cuál Cuál de esos consejos Llevar a cabo Es lo que siempre decimos Igual Cuando llega un nuevo integrante A la familia Misteriosamente Todos los que llegan A visitar a la clínica Se vuelven pediatras Se vuelven ginecólogos Cinco pedagogos Exactamente Entonces es bueno El poder Orientarnos De forma adecuada Siempre hablamos Del tema De la importancia De dar el tiempo A los niños La importancia De la calidad De tiempo Pero como se hace eso Si Un poquito Le decía A la productora Que eso De 15 minutos Me suena A miseria Digamos Porque nuestros hijos No solamente Merecen Más tiempo Sino que realmente Lo necesitan Y cantidad de tiempo Claro 15 minutos Podemos defenderlo Desde el punto de vista En que realmente Es lo único Que yo tengo Para darle a mis hijos Además muy estructurado Tengo que darle 15 minutos Todos los días Exacto Tengo que darle Todo lo que pueda Ojalá fuera estructurado Pero tengo que pensar Que al día Este tiempo Tiene que ser mayor ¿No? Pero si digamos Tuviéramos 15 minutos Y estuviera estructurado Ojalá lo mejor Organizado posible Para sacarle el jugo Claro En ese tiempo De 15 minutos Yo puedo Cada día Llevar adelante Una nueva Actividad Con mi hijo Que no solamente Sea profundamente Formativa Sino que Inicie este Profundo contacto Comunicativo Entre él y yo Que permita En el desarrollo De su vida Mientras esté Bajo mi cargo El tener Conmigo La persona De mayor confianza La persona Que lo puede Educar Por sobre todas Las cosas De manera que Quitando los temas Escolares Propiamente Escolares Mi hijo Mi hijo Mi hija Venga y me pregunte A mí Todo lo demás O sea Estaría bueno Generar alguna Actividad Que puedan hacer En común Como por ejemplo Algún deporte Exactamente Exactamente Por eso siempre digo 15 minutos Es muy poquito Por ejemplo Para Para hacer Algún deporte Tendríamos que Tener la cancha Dentro de la propia Casa Como muchos Norteamericanos Tienen en la entrada Del carro ¿No es cierto? Al garaje Una cancha De básquet Claro Tienen su anillo Ahí Y practicar 15 minutos Si eso no es posible Encontrar alguna Otra actividad Por eso les decía Ojalá fuera de todos Los días Digamos De lunes a viernes Estos 15 minutos Los voy a dedicar Con exclusividad A mi hijo Y el lunes Vamos a hacer Matemáticas Porque Origami El origami Por ejemplo Es una excelente práctica Para Practicar Matemáticas Valga la redundancia Hay tutoriales Un millón Creo En Youtube Ahora no necesitamos No necesitamos Instruirnos Exactamente Entrar a Youtube Con un poquito De tiempo De anticipación Aprender lo que Me están enseñando Y llevarlo a cabo Con mi hijo Con mis hijos ¿No? Entonces No hay A no ser que yo Realmente sea una mamá Muy sencilla Muy humilde Y no tenga Las herramientas Necesarias Como para En llegar A aprender Pero en ese caso Pero en todo caso En esa situación O sea No solo Antes vivíamos igual Sin la tecnología Exacto Entonces Yo creo que es un pensamiento Muy limitante El no Hay mucha gente ¿Sabe qué? Mi niña Hay mucha gente Que se defiende con eso Y que me dice Lisen O doctora ¿Sabe qué? No sé cómo hacerlo Le digo Pero bueno Antes nos enseñaban A las mujeres A abordar Que para mí Era un calvario El cañamazo Para hacer Punto cruz Sí El punto cruz Todas las cuestiones He sido un poquito Escúchame Yo todavía Creo que se hace La generación sandwich En el colegio Nos enseñaban manualidades Hacer circuitos eléctricos Para la luz En fin Un montón de cosas Además yo tengo Pues de chico Los volcanes Claro Arquitecto y padre Entonces todos los albañiles O los obreros que trabajaban Siempre me hacían algún juguetito Porque andaban las obras Por ejemplo Los camioncitos De botellas de plástico Con las ruedas O sea Creo que es creatividad Porque no necesitamos dinero Para hacer cosas Muy concordista Pues en la sección Exactamente Y a eso quería llegar O sea Cuando yo No puedo acceder A una herramienta Tecnológica más moderna Claro Tengo que recurrir a eso A la creatividad humana Que es Interminable ¿No? Pues eso es lo que hablábamos Antes era creo que La creatividad se desarrollaba Un poquito más Desde otro punto de vista ¿No? Las revistas de Petete ¿Se acuerdan? Entonces ¿Te acordás? Petete y Tratito Y siempre había Alguna manualidad Que vos tenías que cortar Doblar En realidad en todo Pues nunca escuchábamos A un niño Ay es que me aburro No, claro Pero ahora también Tenemos la desventaja De que con la tecnología Nosotras al esperar O sea Las madres modernas Al esperar a sus hijos Y estar permanentemente Estimuladas Ellas mismas Están estimulando A las criaturas En el vientre Todo el mundo me dice Pero es que ahora Licenciada Los niños Nacen caminando Correcto Porque están Altamente estimulados Desde el vientre Entonces el niño No El bebé de ahora No es como el bebé De mi tiempo De 60 años atrás Nada que ver El bebé Tiene tan sobre estimulado Desde el vientre Que aprende Con una rapidez Increíble Pero además Exige Que la información Le llegue Provocando Los mismos estímulos Que tenía Dentro del vientre Entonces Si la mamá Se emocionaba Cada 5 minutos Ese niño Está esperando Que algo lo estimule Cada 5 minutos Exactamente Que ya sea visual Sea auditivo Entonces Distraer a nuestros hijos Es un poco más difícil Si no tenemos Más herramientas ¿No es cierto? Eso explica Porque mi hijo Aplaude todo el tiempo Lo celebra todo Porque eso inyecta Una gran cantidad De oxitocina O serotonina Que son endorfinas ¿No es cierto? A su sistema Entonces eso Lo hace sentir Tranquilo Y emocionado Entonces Por ejemplo Eso Quiere decir Que usted Mientras estaba Esperando a este bebé En específico Era una persona Que se excitaba Con mucha facilidad Por las cosas ¿No? Probablemente Traían rosas No sé Y todo el tiempo Estaba Entonces el bebé Igual Eso es lo que sucede Una consulta Ahí la interrumpo Como padre Desde el lado masculino Estaría bueno Que en ese momento De gestación El padre Vamos a ponerlo Entre comillas así Pase tiempo con la pancita Le hable al niño Hable con la mamá Desde ahí Dedicarle tiempo A los hijos Exactamente Justamente por eso Hago la pregunta Porque está hablando usted De que el niño Es totalmente receptivo Desde que está en la panza Exacto Entonces Tal vez algún ejercicio Que usted nos recomiende No sé En algún momento del día Cuando yo Hombre Llego del trabajo Hablo con mi esposa Hablamos los tres Con mi hijo ¿Se puede generar Esa comunicación? Aquí es el consejo De oro Que yo le doy ahora A los padres Que efectivamente Están Las parejas Que están esperando Un nuevo bebé Es Léanle ¿En serio? La mamá En posición Sentadita Lo más cómoda Posible Y el papá Leer La mamá Leer El papá Leer Ese tono Suave Condescendiente Cálido Con el que yo puedo leer Por ejemplo El libro de la selva Y que el papá y la mamá Hagan las doces Etcétera Oh sí Eso segrega Ocitocina Pero además Tienen una ventaja Que el niño En vez de nacer Siempre van Querer leer Claro Porque va a traerlo ¿No es cierto? A esta tranquilidad Y a esta calidez Que tenía En el vientre de la mamá La lectura Que casi nadie lee ahora Es El secreto De De la liberación Y de la evolución humana Permítame por favor Tenemos un sondeo Que hemos hecho Relacionado a este tema Vamos a ver Que dice la gente Todo el día Ah por lo menos Unas dos horas Solo en la noche Bueno muy poco Por el trabajo Unas tres a cuatro horas Nada más Cuando era pequeña Mi hija le dedicaba Todo el tiempo Pero ya cuando entraba Al colegio Ya Yo Entré a trabajar Y le dedicaba Solamente a mediodía Y en las noches Uy Con el trabajo Con todo eso A veces es bien difícil Pero Por lo menos Yo trabajo en la mañana Y trato de estar en la tarde Todo el tiempo Ayudándole con la tarea Y con las cosas que hacen Bueno A mis hijos Yo les dedicaba Pues Muchas horas en sí Porque En principio Uno tenía que levantarse Muy temprano Por la mañana Para llevarlos Y dejarlos en el colegio Prácticamente Con mi hijita Que va al colegio Estoy en la tarde Y con mi hijito El bebé Estoy casi todo el día Uy Yo Las veinticuatro horas Trabajo al lado de él En hora buena Se diseña Se le dice Hay diferentes opiniones ¿No? Tres, cuatro horas Una hora Veinte minutos Todo el día Dicen algunos ¿No? Pero Lo importante Y que Con lo que quiero Que nos quedemos Lo que la licenciada decía Que ese tiempo sea Para crear ese vínculo Sí Para que Me encantó lo que dijo ¿No? Más allá de lo que tenga Que preguntar Exclusivamente en el colegio A la profesora O relacionado a sus tareas Lo demás Venga y te lo pregunte A vos Exacto Venga y pregunte a mamá Venga y pregunte a mamá Entonces Ser tu mejor amigo ¿No? Entonces eso quiere decir Bueno Ahí voy a disentir un poquito En el tiempo que me queda No podemos ser los amigos De nuestros hijos No somos autoridad La autoridad debe permanecer Pero esa autoridad Debe ser profundamente democrática Ya En el entendido De que yo estoy administrando A este niño Estoy administrando su tiempo Su dinero Su educación Etcétera Y lo hago respetando Su espacio Y él tiene que respetar el mío Amigos No podemos ser O sea hay que dejar en claro La jerarquía Exactamente Pero tengo que ser un padre O una madre Que escuche las necesidades Del otro O los sentimientos Principalmente Podríamos decir Que es como una empresa Vos tenés que saber Ser un buen jefe Exactamente Bien ahí Mientras mejor jefe sea yo Mejores empleados voy a tener Bien Me encanta Ahora lo del tiempo Por favor Como decíamos Si son solo 15 minutos Y está totalmente estructurado Que esté tan bien organizado Que yo no necesite Estar mirando la hora Porque eso va a quitarle La importancia Al tiempo que le estoy dando A mi hijo Le estoy haciendo entender Que hay otras cosas Más importantes Que el tiempo Que le dedico Tengo que estar segura De que esos 15 minutos No voy a mirar el reloj No voy a hacer absolutamente nada Excepto poner absolutamente Toda mi atención Mi amor Y mi empeño En trabajar conmigo Muy bien Muchísimas gracias Licenciada Más claro Agua Esperamos de que esto sirva Para que podamos hacer un análisis De lo que está sucediendo En el hogar De lo que está sucediendo En nuestro entorno familiar En nuestra relación Con nuestros hijos Muchísimas gracias nuevamente Licenciada Como siempre Es un gusto Con ustedes Es un placer Trabajar Muchas gracias Por el espacio No, no Gracias a ustedes Continuamos con más ¿Quieres vivir en un condominio Con todas las comodidades Que tu familia necesita? Terracor Tiene la mejor opción Para ti Condominio Cerrado Queriana Ubicado en la zona este La zona de mayor valorización Inmobiliaria El condominio cuenta Con servicios básicos Pavimento Transporte público Seguridad en las 24 horas Áreas sociales Parques infantiles Piscinas Canchas Y clubhouse Hermosas Y cómodas Casas con amplios Ambientes Condominio Querana Un sueño Que si puedes comprar Deporte alternativo Hoy es miércoles Vida de semana Y como siempre Tenemos deporte alternativo Estamos hoy Con una especialidad En lo que sería el yoga Es un deporte también Profe, ¿no? Una disciplina Una disciplina Exactamente Hoy vamos a hacer yoga Así que usted en casa Tiene que seguirnos Estamos con el profe Juan Luis Y también estamos con Tina Profe, ¿cómo está? Buenos días Bienvenido Buenos días Muchas gracias Gracias por invitarme Hablemos un poquito Del yoga Por favor ¿Lo pueden hacer todos? Niños, medianos, grandes ¿A partir de qué edad? El yoga Es una disciplina Que la puede practicar Cualquier persona Obviamente Trabajamos en forma progresiva Hay como niveles Para trabajar en el yoga Se puede trabajar Para principiantes En un nivel intermedio Y en un nivel avanzado Exactamente ¿Para qué sirve yoga? Los beneficios del yoga Son, digamos Mejorar la concentración Tener un cuerpo Más flexible Trabajamos el equilibrio La coordinación Muchos beneficios No solo a nivel físico Sino también En el plano mental Estar más tranquilos Más relajados Liberarnos del estrés Y también en un plano Como emocional Porque está todo En un conjunto ¿Hay algún horario Para poder hacer yoga mejor? Por ejemplo En la mañana En ayunas O antes de dormir O en la tarde El mejor horario Es dentro De lo posible Sería más conveniente A la mañana Pero si no se puede A la mañana Se ven los beneficios Practicando en cualquier Hora del día Perfecto Comencemos entonces Profe ¿Cuál sería la primera postura? Bien Lo primero que vamos a hacer Es lo más importante A tener en cuenta En la práctica del yoga Es siempre estar Conectado con la respiración Ya ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer Es ir al extremo del tapete Nos vamos a poner Mirando para aquel lado Vamos a poner las manos En esta posición Y vamos a sentir La respiración Vamos a escuchar Nuestra respiración Inhalo profundo Y exhalo lento Y ahora vamos a levantar Los brazos Inhalando Vamos a estirar Y vamos a imaginar Que quisiera tocar El techo con las manos Y lentamente Vamos a bajar Y dejar los brazos Y la cabeza colgando Si puedo Toco el suelo Y si no Me quedo con los brazos Y la cabeza colgando Lo que vamos a hacer Es tratar de enderezar La columna Levanto la cabeza Y vamos a flexionar Ahora Las piernas Vamos a pegar El pecho a las rodillas Y vamos a llevar La pierna izquierda Hacia atrás Vamos a hacer Un paso largo Eso Y nos vamos a levantar Vamos a apoyar Mano derecha Sobre la rodilla Mano izquierda Y me levanto Y en esta postura Vamos a extender Los brazos Y vamos a alargar Vamos a estirar No solo brazos Sino también La espalda La columna Manteniendo la postura De las piernas Y ahora vamos a girar Vamos a apoyar El pie que está atrás Y nos vamos a mirar La mano Que queda detrás Manteniendo Las piernas En la posición Vamos a respirar Y a relajar Los hombros Las piernas No se deben mover Vamos a volver A girar Alargamos los brazos Nuevamente Vamos a bajar Vamos a estirar La pierna Que está adelante Dejamos los dedos Apoyados En el tapete Colocamos La mano derecha Sobre El empeine Y levantamos El brazo Vamos a girar Y vamos a mirarnos La mano Vamos a llevar La mirada Al techo Y vamos a respirar Unos segundos Profesor Ni me asemejo A la posición O sea Ni por si acaso Lo más importante Es no sufrir La postura Simplemente Trabajar La respiración Vamos a volver A bajar Vamos a flexionar La pierna Que está adelante Apoyamos La rodilla De la pierna Izquierda Y vamos a llevar Los brazos Alargados Hacia atrás Mucho cuidado De no doblar La columna Estiro brazos Y como consecuencia De empujar Con los brazos Vamos a sentir Que se estira La espalda Vamos a regresar Lentamente Vamos a levantar La rodilla De la pierna Izquierda Volvemos Hacia adelante Nos tomamos De los talones Y alargamos Las piernas Nos miramos Las rodillas O sea Yo digo No puedo bajar Y volvemos Lentamente Abriendo brazos Pintamos las manos Y bajo Nos quedamos Unos segundos Respirando Y observando Nuestra respiración Y sintiendo Cómo está el cuerpo En qué ha cambiado Bien Aflojamos Muy bien Solo que la parte De No Realmente El doblez No va conmigo Pero Esto es el yoga Para que usted Lo pueda hacer Mejor como decía el profe En la mañana Pero a cualquier hora Que tenga tiempo Y cómo podemos Ambientar El cuarto Por ejemplo Un incienso Música de fondo O mejor es en silencio Lo más tranquilo posible Se puede poner Una música Que no sea demasiado fuerte Una música Como que está De plano Detrás Ya Que me aporte Como a un A un ambiente De armonía Claro Exactamente Podemos poner Un saumerio Podemos trabajar Con las luces bajas La idea es trabajar De a poco Es decir Yo por ejemplo Empiezo de acá Separo las piernas De a poco Empiezo a estirarme 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 Y con la práctica Le voy a tratar De relajar el cuerpo Y de poder Lograr la flexibilidad A ver Digamos que yo estoy comenzando Ahí es todo Hay que ir practicando Claro Exactamente Al principio No lo voy a lograr Al principio Estaré acá La semana entrante Llegaré más A los meses Y a la práctica Vamos a tratar De bajar Y de llegar Lo más lejos posible Logrando como beneficio Tener un cuerpo Mucho más flexible Muy bien Además No solo en el plano físico Sino también Liberarnos del estrés Estar más En contacto Con uno mismo Tratar de estar en armonía Perfecto Ahí está entonces Nuestra clase de yoga Del día de hoy Ajá ¿Qué tal la postura? Profe, muchas gracias Tina también Muchas gracias Vamos a irnos a un corte comercial Y cuando retornemos Hay mucho más acá En el Noragüeno Deporte alternativo Punto Todos mis métodos Son inútiles Para olvidar Tus recuerdos Ya no pretendo olvidarte Y mucho menos Reemplazarte Porque tú estás clavada En mi mente Mi corazón No deja de quererte Ahora dime una cosa ¿Cómo lo hago yo? Olvídame tú Pura mis caricias De tu piel A ver si puedes Olvídame tú Arranca mis besos De tu cuerpo Y verás que quieres Olvídame tú Suerte Encontrar otra persona Que te quiere como yo Olvídame tú Porque yo no puedo Olvídame tú Pon a mis caricias De tu piel A ver si puedes Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Y verás que querés Olvídame tú Olvídame tú Suerte Encontrar otra persona Que te quiere como yo Olvídame tú Porque yo no puedo Quisiera que fuera fácil Borrar tan bellos momentos Momentos Que por bajote ya puedo dormir Porque me consumen los recuerdos Ya no pretendo olvidarte Y ni siquiera reemplazarte Porque tú estás Tengladada en mi mente Mi corazón No deja de quererte Ahora dime una cosa ¿Cómo le hago yo? Olvídame tú Borra mis caricias De tu piel A ver si puedes Olvídame tú Arranca mis besos De tu cuerpo Y verás que eres Olvídame tú Suerte Encontrar otra persona Que te quiere como yo Olvídame tú Porque yo no puedo Olvídame tú Borra mis caricias De tu piel A ver si puedes Olvídame tú Arranca mis besos De tu cuerpo Y verás que eres Olvídame tú Suerte Encontrar otra persona Que te quiera como yo Olvídame tú Porque yo no puedo Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Olvídame tú Borra mis caricias De tu piel A ver si puedes Olvídame tú Olvídame tú Arranca mis besos De tu cuerpo Y verás que eres Olvídame tú Suerte Encontrar otra persona Que te quiere como yo Olvídame tú Porque yo no puedo Olvídame tú Pon a mis caricias De tu piel A ver si puedes Olvídame tú Arranca mis besos De tu cuerpo Y verás que eres Olvídame tú Suerte Quiero encontrar otra persona Que te quiere como yo Olvídame tú Porque yo no puedo Olvídame tú Blue Magic Flow DJ K Nosotros llegamos para cambiar la historia Flow Díselo K Te quiero Muy bien señoras y señores Espectacular Que buena canción mi hermano querido ¿Cómo están señores? Bienvenidos Realmente para nosotros es un gusto tenernos acá Y más con esta canción Y como siempre Flow pues Como que saca una canción más buena que la otra Y la otra y la otra Y siempre entrando con patada voladora Mi hermano bienvenido es un gusto Querido Alambrito que lindo verte hermanito querido Papito campeón Papito rey Papito rey Oye luego de esta canción Flow presentando a DJ Kane Uno de los ex cumbia kings Realmente espectacular Mira hermano realmente para mi Personalmente es un honor haber grabado con DJ Kane Realmente una persona Súper buena onda Súper profesional Y bueno ese timbre de voz Que quien no lo conoce hermano Ha marcado tanta Tanta historia con cumbia kings Y para nosotros es un honor haber grabado esta canción Composición del grupo Y bueno acá presentándosela Esperando que les guste a todos ustedes Contentísimo con lo que está pasando Con Flow en este momento Justamente yo iba a decirte Me gustó un pajarito No voy a decirte quién Pero si vienen cosas grandes Con Flow y grupos de afuera ¿Cierto? Si, si Bueno gracias a Dios Lo que ya ya se viene Si Dios quiere en Julio Ya tenemos este programador Equipa Nos estamos yendo a Perú Estamos yéndonos a Perú Para promocionar lo que es Flow Están pegando tres de nuestras canciones allá Que bueno Entonces Julio Nos estamos yendo allá DJ Kane Si no me equivoco Viene para agosto acá Vamos a grabar el video oficial Ya con esta canción Va a haber video Va a haber un video Y posiblemente nos estemos yendo para México también Porque el tema Le gustó mucho a él Le gustó mucho a la disquera de DJ Kane Entonces estamos yendo ya para arriba Puntando para arriba Y eso es gracias a todo el apoyo de la gente Ahí está Entonces ya lo saben Y para poder apoyar más Visiten las redes sociales La página oficial ¿Cuál es? La página oficial El grupo Flow Oficial Ahí están los links De descarga del tema Ahí están Para que se lo puedan tener en el teléfono En YouTube Y todas esas cosas ¿No? Y si quieren bailar con ellos También en la página Va a estar todos los lugares Donde se presentan Para que la gente vaya a apoyar Exactamente Este fin de semana Nos estamos yendo para La Paz Así que a toda la gente de La Paz Que nos esperen Vamos a irnos con muchos Muchos vlogs de Santa Cruz Así que de verdad Muchas gracias por todo el apoyo Que nos dan Muy bien Ahí están mi hermano Muchas gracias Que les vaya bien Como siempre Gracias Esta es su casa Cuando quieran Son bienvenidos Continuamos con más Entonces luego de estar con Flow Vamos a ir con más Flow Todavía a la cocina ¿Dónde está? ¡Groder! Señorita Escucha esta canción Pizamuzarela Te encanta la pizza Obviamente A mí me fascina ¿Sabes cuál es la mejor del mundo? ¿Me contás? ¿Sí? Papá Jones Señores Si ustedes quieren comer La mejor pizza del mundo Tienen que ir ya mismo Y comérsela Espectacular La franquicia internacional Papá Jones Con las mejores pizzas del mundo Está en Santa Cruz de la Sierra Papá Jones Porque mamá merece ser considerada Consentida Y apapachada Y compartir lo mejor en familia Ve ya mismo a Papá Jones Y disfruta de la mejor pizza ¡Papá Jones ¡Papá Jones! ¡Papá Jones! ¡Papá Jones! ¡Papá Jones! ¡Papá Jones! Pero ¿sabes qué? No hay mejor que una tarta con unos... ¡Papá Jones! Espectaculares ¿Empezamos? Empezamos con la salsa Ya, voy a enseñar Ahí está Huevo duro Acá tenemos huevo duro Lo único que tenemos que hacer es huevo, agua, fuego ¡Listo! 12 minutos y ya está Exactamente ¿Y ahora? Una vez está duro Lo que vamos a hacer Es triturarlo un poco con un tenedor Para hacerlo más fácil También podrías cortarlo Para las amas de casa Que no... Todavía no les va bien con el cuchillo Que todavía no le entienden a la cortada Claro Con el tenedorcito Más fácil ¡No! Me mataste Siempre hay que simplificarse la vida con todo ¿Listo? Está bueno Para que yo ya el cuchillo Pues lo uso para todo ¿No? Obviamente Vos ya que sos experto Ya necesitas este tipo de trucos Trato de No soy experto todavía Hago lo posible Pero como te digo Nunca se me imaginó hacerlo con el tenedor Desde ahora ¿Ves qué? Listo Claro Espectacular Sí, buenísimo Bueno, ya que tenemos el huevo picado Le agregamos Mayonesa Ya Pepinillo Y perejil Perejil Listo Generalmente el pepinillo y el perejil Van a gusto Ya Porque depende mucho de Qué tan fuerte querés que sea tu tartara La tartara, como te comentaba Tiene también alcaparas Ya Pero yo prefiero hacerlas así Las alcaparas Para que así no compita con el sabor de los panitos Perfecto Buenísimo Llevamos con Una cuchara de mayonesa Ya Qué bueno que sea ¿Te gusta el perejil? El perejil y el pepinillo Sí, me gusta A mi gusto A mí me gusta igual Y a mí me encantan las alcaparras Porque la gente acá no le gusta mucho Sí Está bueno Es lo que yo siempre digo a mis alumnos No cocinen para ustedes Cocinen para el cliente Obviamente el cliente siempre tiene la razón Sí, definitivamente Lo único que hacemos ahora es mezclarla Mmm Ya lo que sea Por día Y ya tenés lista tu salsa tartara Para acompañar a tus paninis Buenísimo Bueno, ya tenemos los paninis acá Ya los tenemos doraditos Estamos dando la vuelta Están doraditos Fundió el queso La salsa tartara Estamos con todo listo para montar los tratos ¿Están bien? Buenísimo Pobrísimo Tenemos los paninis Vamos con el primero Ven que ya doraron Buenísimo Ya tienen la marca de la pastillita Ya pueden sacar ¿Así? Sí Necesitamos un cuchillito para cortarlos Con la mitad Cuchillo A ver Acá ya tengo uno Ya, perfecto Cortamos Uy, ya lo que sea Me compadre ¿Cómo suena ese pan? Queda crocantito El queso fundido Dios mío Y así cortaditos por la mitad Podés verlo Ahí tenés el primero Ok, vamos a ir montando el plato Y en el próximo bloque lo programamos Yo no aguanto más Pero antes vamos a seguirlo más Y por supuesto Noticias de Último Momento Para ahí si también uno Noticias P.A.T. De Último Momento Viendo al presidente Le habla al país En este momento Es una reunión con empresarios privados Que tú, escuchemos Desarrollo del pueblo oliviano Cinco temas importantes En el tema de exportación Se refiere Al tema mercado Interno y externo Tema de inversión privada Extranjera El tema del turismo El tema de la burocracia Entiendo perfectamente La queja La demanda que tiene El sector exportador Especialmente Pero también El tema turismo Es nuestra obligación Como gobierno nacional Seguir planificando Bajo la inspiración De nuestros movimientos sociales Su lucha Pero también acompañado Por el sector Del empresariado privado boliviano Saludo El gran interés De acompañar Con la inversión Eso La alienta bastante Saben que para este año Está programando Una inversión De más de 8 mil millones de dólares Esta mañana Antes de la reunión Consultaba Al ministro de economía Y de planificación Si con las nuevas inversiones Podemos Cacer todavía En temas de inversión Que tal vez Lleguemos A 9 mil millones de dólares De inversión Como Estado El acompañamiento Al sector privado Que hemos Seguido en algunos datos Es importante Eso también Crea fuentes de trabajo O crecimiento económico Pero también Expresaba Nuestros empresarios Privados de Bolivia Sobre la estabilidad Social La estabilidad política Que es una Como una garantía Como un patrimonio Del pueblo boliviano Y especialmente De este proceso Para garantizar La estabilidad económica Inclusive Con prosperidad económica Ustedes saben Hermano de la prensa Nuestro modelo Es comentado Reconocido Hasta respetado En algunos países Del mundo Entiendo perfectamente Los planteamientos Sobre el tema Tributario Ayer igualmente La confederación O la federación De Bolivianos de fútbol Me planteaba Vamos a organizar Escucharnos Sobre estos temas Y evaluar Técnicamente Financiadamente Cuáles son Nuestras posibilidades Pero por encima De cualquier reivindicación Cualquiera propuesta Primero cuidar Nuestro modelo económico Porque este modelo económico Ha dignificado A todos los bolivianos Las bolivianas El empresariado privado Es respetado Por constitución Y necesitamos Empresas privadas Fuertes Que garanticen Inversión Que acompañen Especialmente La ejecución De las obras Que tenemos Ustedes saben Que tenemos Tantas obras Pequeñas Medianas Y grandes Y también Quiero aprovechar Esta oportunidad Que nuestro ministro De planificación René Urayana Se encuentra En China Estoy en contacto Permanente Buenas noticias Para arrancar Este año Con grandes obras Grandes obras Que nunca En Bolivia Nos habían planteado Eso alienta bastante Y que nuestro Que nuestra Confederación De empresarios privados Acompañe Este grande programa Grandes proyectos Grandes inversiones Es toda Una alegría Y nuevamente Quiero decirle De manera pública Si alguien Hace su empresa Privada Su derecho Un derecho Constitucional Respetado Por constitución Y por el gobierno Hoy está el presidente Dando algunos detalles Sobre esta importante Reunión Que sostuvo Esta mañana En palacio de gobierno Con los empresarios Privados De Bolivia Más detalles Nosotros les estaremos Dando en la segunda edición De noticias P.A.T. Como siempre Gracias decir Muchísimas gracias De Ana Por este tiempo Y por toda la información Brindada Que estés bien Chao Buenas tardes Chao Noticias P.A.T. De último momento Estamos listos Para hablar Del ser más importante De nuestras vidas Y es por eso Que antes que nada Yo quiero iniciar Saludando a mi hermosa Mami Edi Morales La mujer que me hizo Lo que soy hoy en día Que me apoyó En los buenos y malos momentos Mi consejera Mi financiista Mi médico Todo y sobre todo Mi amiga Porque mi mamá Es más que mamá Es por eso que Hoy homenajeamos A todas las mamás de Bolivia Y celebramos el amor Que mamá nos da Todos los días Junto a Bono Bon Tan dulce como mamá Atención Continuamos con más Hoy es el día mundial De la leche Y tenemos nuestra unidad móvil En la ciudad de La Paz Con un chef especializado Que realmente va a contarnos Más datos Acerca de lo que hoy Se puede hacer Y que realmente Estamos celebrando Estamos con Roberto En la ciudad de La Paz Más conocido como El Gato Hola Roberto ¿Cómo estás? Hola que tal Aquí feliz Después de compartir Este día tan hermoso Que es el día de la leche Para todo el país Y para recordarles a todos Que tenemos Que consumir Todos los días Al menos Tres vasos de leche Contemos un poco Roberto A la gente Lo que se está ahí viendo Ahora por favor En la Plaza Camacho ¿Están haciendo platos Con leche o cómo? Estamos haciendo platos Bueno Bocaditos Para degustar De diferente manera ¿Cómo podemos Comer La leche? Por ejemplo Acá tenemos El pesque De quinoa Con leche Esto es muy tradicional En La Paz A ver Veamos por aquí Un poquito más Aquí tenemos Un flan De queso Con toques De tomate Y albahaca Con una espuma De orégano Y coca Vamos a ir uno por uno Vamos a ir uno por uno Así que ¿Ven? También tenemos acá Cupcakes De tres leches Muchas gracias Roberto Dime ¿Podemos contar a la gente Por ejemplo En casa Hoy ¿Qué se puede hacer? Aparte de tomar Los tres vasos de leche Al día ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos hacernos Un postrecito Un arroz con leche Un arroz con leche casero ¿No? Sí Un arroz con leche casero Unos cupcakes ¿Y esta feria Que estamos viendo ahora ¿Hasta qué hora va a ser Roberto? Hasta las cuatro de la tarde O sea Que toda la gente Puede irse ya nomás Entonces Que hay tiempo Para que la gente Pueda disfrutar De estos riquísimos postres ¿No? Sí, sí Y te cuento Que ahorita estoy Con el viceministro A ver, por favor Hablamos con el viceministro Entonces Para poder hablar Claro que sí Le paso el micrófono Al viceministro Él va a ser el dueño Desde Santa Cruz Perfecto Ahí está Viceministro ¿Me escucha? Ahí está Viceministro Martín ¿Cómo está? Muy buenos días Bienvenido A Enhorabuena Hablemos un poco Por favor De lo que hoy Se recuerda En todo el país Bueno Muy buenos días Estamos hoy aquí En el Día Internacional de la Leche Estamos en la Plaza Camacho Junto con diversas organizaciones Tanto del Estado Como organizaciones de profesionales Como el Colegio de Odontólogos Tenemos colegios Esto está lleno de niños Y de ciudadanos de La Paz Que estamos festejando El Día Internacional de la Leche La Organización Mundial de la Salud El 2011 Ha establecido este día Como Día Internacional de la Leche Con el objetivo de promover el consumo La producción y el consumo De este alimento Que es fundamental Para el desarrollo De las personas Y fundamentalmente De nuestros niños Hoy queremos recordarle A todos los que están presentes Aquí en la Plaza Y a todo el país A través de ustedes La importancia que tiene Consumir leche en el país Es una fuente de proteínas De carbohidratos De lípidos De vitaminas Y de minerales Hoy nuestro país Ha dejado de ser Ese país Que hace 5 años atrás Era un país Que consumía más cerveza Que leche Hoy en día Hemos logrado subir Nuestros índices de consumo Per cápita Hasta 60 litros Y eso implica Que hemos casi Duplicado Los consumos Que teníamos anteriormente Todavía nos queda Mucho por avanzar Y aspiramos a llegar Al 20-25 Con los 180 litros Per cápita Que recomienda La Organización Mundial De la Salud Perfecto Entonces ahí está La invitación Por favor señor Viceministro Para que la gente Pueda darse cita A esta feria Realmente es importante Y puede ir la gente A conocer más propiedades De la leche Hasta que hora Van a estar Por favor Bueno vamos a estar Aquí todo el día Informando Dando Información Hay un lugar Para que puedan degustar Productos Lácteos Han visto A nuestro chef Gato Que está Ha preparado Productos Tanto tradicionales Como innovadores Que involucran Productos lácteos Y una cosa Que es importante Que queremos transmitirle A la gente Que nos visita Y a todos Los ciudadanos Bolivianos Y bolivianas En el país Hay que consumir leche Pero sobre todo Hay que consumir leche Boliviana Consuman leche Hecha en el país Somos un país Que somos capaces De producir Toda la leche Que necesitamos Así que hay que apostar Por lo nuestro Viceministro Muchas gracias Salgato También muchas gracias Nosotros vamos a continuar Con más Y la gente En la ciudad de La Paz Ya lo sabe Vaya entonces A la plaza Camacho Para que pueda disfrutar De esta feria espectacular Por el día internacional De la leche Ahora acá en Norabuela Tenemos consejos espectaculares De la mano de decir Hola Y tú ¿Ya encontraste tu centro? Yo al igual que ustedes Sé lo que son estos días Todo nos molesta Todo nos fastidia Y hasta nuestros planes Se arruinan Pero desde que encontré Mi centro con Kotex Todo cambió Ammm Prueba las nuevas toallas Kotex normal Con su nueva tecnología Insta Centro Y ahora Más largas Que capturas rápido Y previene filtraciones Con ella Me siento segura Durante todo el día Con Kotex Dile tus propias reglas La cadena de tiendas De créditos Duiranin Lanzó oficialmente Su Copa América Duiranin 4K De Playstation Simulando la Copa América Con la participación De jugadores De los equipos De fútbol 4 de Oriente Y 4 de Blooming El sábado 4 de Junio Y el miércoles 8 de Junio En las instalaciones De la tienda Ubicado en el primer anillo Entre charcas Y Arenales Aquí en la cadena De tiendas Más grande del país Se va a realizar Esta Copa América Simulando la Copa América En Playstation Con 4 jugadores De Oriente Y 4 jugadores De Blooming Que van a estar En nuestras instalaciones En diferentes días Pueden observar Estos partidos Y además compartir Con los deportistas En otra faceta En otro momento Distinto Juntamente con ellos Y sacarse fotos Compartir con ellos Y obviamente agradecer A Duiranin Que hizo posible Compartir con nosotros Esta idea Y poder realizar Esta gran actividad Enhorabuena Que tal ya lo saben Entonces aquellos fanáticos Del Playstation Aquellos aficionados Además Del deporte De las multitudes Para que junto A esta empresa Esta gran tienda No es cierto Puedan Esta cadena Puedan ser parte De lo que están preparando Ya en esta copa Vamos a continuar Con más de lo que tenemos En el programa Porque invitados especiales Nos acompañan Para seguir sorprendiéndonos Para seguir mostrando Que es lo que sucede En el país ¡Gracias! ¿Por qué agachas la mirada Cuando te hablo de amor? ¿Por qué ya no me consientes Como ayer? Dime por qué ya no te pones celosa Si bailo con otra Una bachata o algún tango De Gardel No crees que lo intento Lo dice la gente Estás tan diferente No lo digo yo Lo dice la gente Está rodando aceite Por tu piel Lo dice la gente Que baila la gente De que siente Lo digo lunita Y en ti Lo dice Que tú Que tú ya no me quieres El domingo al amanecer Yo invité a Juana Yo invité a Juana para comer Lechón asado y un pastel Lechón asado y un pastel Pero la leva salió Yo invité a Juana para comer Que tengo un hueso para ti Que tengo un hueso para ti Dame la carne a mí Es que hueso Hueso nada más Era mi novia Y hueso nada más Tengo para ti Con el hueso para ti Dame la carne a mí Juana de la noche a la mañana Se para pidiendo hueso Hueso dámelo a comer Con el hueso para ti Dame la carne a mí Camina Lola Ay, morenazo Hueso Muy bien Espectacular Fuerte el aplauso Por favor Pasen, pasen Si viene algo muy importante Que va a pasar acá en el país Y es Bolivia Latin Fest 2016 El primer congreso Perdón Internacional De salsa Y bachata Para que la gente pueda estar Más centrada en todo esto Rofe, ¿cómo está? Bienvenido desde Perú Para Bolivia, ¿cierto? Así es Hablemos un poco del congreso Por favor ¿Cómo no? Bueno, este Por primera vez En Bolivia Se va a desarrollar Un congreso mundial En donde vamos a traer Los principales bailadores Y exponentes de todo el mundo Vienen los campeones mundiales De salsa y bachata Son los tetra campeones mundiales Vienen los campeones mundiales También En nivel En todas las categorías Vienen las primeras Las mejores delegaciones De Chile De Venezuela Argentina Brasil Perú O sea, vienen Los exponentes más importantes Del género Salsa y bachata Baile de salón Y se va a desarrollar Este fin de semana Aquí en Santa Cruz Que hemos escogido Por ser una ciudad muy hospitalaria El mejor clima del mundo La mejor gente De Sudamérica Entonces Se va a traer A toda esta gente Especial acá Los principales maestros Oye, buenísimo Entonces Solamente el fin de semana Se va a llevar a cabo esto Pues sí, efectivamente El fin de semana Donde no solamente La gente va a disfrutar De show De exhibición de baile Porque también hay un concurso Para ver Quienes son los mejores de Bolivia Y vayan a los mundiales Que vamos a A acreditarlos En los otros países De Sudamérica Sino que la gente Va a poder disfrutar De talleres Vamos a dictar talleres Para todo tipo de público Gente que nunca ha bailado salsa Bachata Para los profesores De las escuelas Va a haber clases Tayeres, sábado y domingo Durante toda la mañana Y toda la tarde Perfecto Ahí está entonces Los preparativos Está todo listo Todo preparado Sí, le agradezco muchísimo A ustedes Porque nos dan importancia En este sentido artístico Espérate Apoyando la cultura Y estamos todos listos Toda la gente Toda la mancha Como dicen los peruanos De Santa Cruz Y de Bolivia Pues se está Ajuntando aquí A pesar de los bloqueos Están de venir Igual la gente De La Paz De Tarija Sucre Y Cochabamba Así que los esperamos a todos Y también a la gente Que se ponga al tanto En el Face Con la página Bolivia Latin Face Muy bien Ahí está toda la información Y bueno Muchísimas gracias Ahí está entonces Todo el mundo participa Este fin de semana Para que puedan sacar Y desenvolver los zapatitos Y empezar a bailar salsa Profes Muchas gracias chicas Muchas gracias Espectacular Continuamos con más Acá Enhorabuena Con Desi Por allá Vamos a hablar En esta oportunidad De la invitación Que nos hace La fraternidad Chaqueños De ley Que es lo que se traen Que es lo que están realizando Festejando ya 16 años De su creación Y Bonavila Nos acompaña Le damos una bienvenida Al programa Y obviamente Que nos pueda compartir Nos pueda contar Que es lo que están realizando Los chaqueños de ley En este festejo Bienvenida Bueno Muy buenos días Muchas gracias Lo que les puedo contar Es que este año Vamos a estar con los artistas Con Beto Vidal Y con Max Fernández Estamos ya ensayando Más o menos Hace un mes y medio ¿Cuántas parejas Forman parte De esta fraternidad? El año pasado Fuimos 60 parejas O sea 120 entre chicos Y chicas Ahora este año Estamos aumentando Ya que estamos Expandimos Lo que es las inscripciones Y la invitación Tengo entendido Que estarán Presentándose En la entrada universitaria De este 30 de julio Exacto Justamente Más o menos El horario de entrada Que tenemos Entre las 2 de la tarde Y 4 de la tarde ¿Cómo dividen Todo el tiempo Del ensayo? ¿Esto lo realizan Durante todos los días Del año? ¿Tienen una temporada Donde realmente Se reúnen A ir ensayando Para las diferentes Presentaciones Que tienen? Bueno Primeramente Lo que ensayamos Es en la Plaza Camacho Hemos comenzado Con lo que es El gato Ahora estamos Con la chacarera Y tenemos todavía Tres danzas más Para sacar Queremos ver Si parte de eso Queremos que le muestren A todo el público A todo Bolivia Qué es lo que están Realizando Como fraternidad Y cómo se estarán Presentando además En la entrada Universitaria Así que los dejamos Muy bien Gracias De esta manera Vamos a ver Cómo se presenta Entonces la fraternidad Chaqueños De ley Aplausos Aplausos Chaqueños Chacarera 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 Seguimos chacareando Música Ahí estamos viendo entonces que ellos participarán en la entrada universitaria Y además hacen la invitación para todas aquellas personas que quieran ser parte de ellos Que los quieran acompañar en la entrada Simplemente el único requisito que decían que deben cumplir es tener las ganas de participar Las ganas de formar parte de la fraternidad y de bailar Muchísimas gracias a estas parejas que nos han acompañado en esta ocasión Que les vaya muy bien en la entrada universitaria Continuamos con más y vamos a hablar de lo que nos trae Femenina junto a Picadil Visita Tiendas Femenina y sorpréndete con los calzados que llegaron exclusivamente para ti Nuestra colección Otoño-Invierno 2016 ¡Te va a encantar! Botas, botines y un sinfín de modelos que formarán parte de tus zapatos favoritos Además de verte bien te harán sentir única Femenina, sinónimo de moda Visítanos en nuestras sucursales de Avenida Vanzar Tercer y Cuarto Niño Calle España número 146 Avenida Irelia Esquina Gualberto Villaruel Ventura Mall primer piso local número 25 Visítanos también en www.femenina.com.bo En Facebook Zapatos Femenina Bolivia Y en Instagram como Femenina Bolivia Es la colección Otoño-Invierno 2016 de Femenina Continuamos con más atención Quiero comentarles que el camión de tus sueños O sea, todo el camión con la producción del camión de tus sueños Está en el mercado San Antonio, kilómetro 6, en la doble día La Guardia Y lo que voy a mostrarte ahora pasó hace instantes Pero el camión va a estar ahí hasta las 12 del mediodía Si vos querés llenar tu cuponcito para que todo ese camión vaya hasta tu casa Anda al mercadito San Antonio, kilómetro 6, en la doble día La Guardia ¿Querés más detalles y ver lo que pasó hace instantes allá? Mira Y el camión de tus sueños sigue recorriendo las calles de Santa Cruz y de todo Bolivia En esta oportunidad ha llegado hasta el kilómetro 6 de la doble vía La Guardia Estamos en el mercado San Antonio Y miren la gran cantidad de gente que ya ha llegado porque todos quieren que el camión llegue hasta su casa Están ya con los cupones listos, llenando todos sus datos personales, colocándolos en el ánfora Y aquí está el camión, mostrándole todo lo que tiene el camión para que toda la gente se anime a participar Y sea una de las felices ganadoras del camión de tus sueños Aquí vemos cómo llega la gente, cómo llegan los jóvenes, cómo llegan los niños con sus padres Señora, ¿cómo está? Buen día, usted está lista ya, llenando su cupón Sí, sí, estoy lista, a ver si es que tengo suerte ¿Le gustaría que el camión llegue hasta su casa? Claro, por supuesto que sí, ¿no? Aquí no le gustaría ganarse todos esos premios, ¿no? ¿Qué le parece todo lo que tiene el camión? Está bonito y está como para equipar una casa, ¿no? Sí, ¿no? Mucha suerte, le deseamos, llene su cupón ¿Cómo está, señora? Buen día Buen día, mamita ¿Usted trabaja por el lugar, vive por este lugar? Vivo nomás a la 10, 17 y medio ¿Usted quiere que el camión llegue a su casa? Quiero, con todo corazón, quiero el camión de mi casa ¿Está lista para llenar su cupón? Listo Muy bien, señora, muchas gracias Joven, ¿usted también listo esperando ya para llenar su cupón? Sí, listo ¿Por dónde vive usted? Yo acá no Cerquita Sí ¿Qué le parece que el camión esté visitando acá su barrio? Muy bien, bonito ¿Ha tenido la oportunidad de ver el programa, de ver cómo la gente se gana todos estos premios? No, todavía la verdad Entonces lo invitamos para que usted pueda formar parte de la red PAT Señor, ¿cómo está? Buen día ¿Está listo para llenar su cupón? Sí, estoy haciendo pila para eso precisamente ¿Qué le parece todo lo que tiene el camión? Sí, a mí me sorprende, es una maravilla Sí ¿Le gustaría llevárselo? Cómo no, que no quisiera Muy bien, le deseamos mucha suerte Gracias Ahí continúa la gente llegando, lo invitamos para que se venga hasta el mediodía, que va a estar el camión de tus sueños, va a estar aquí presente para que usted venga y llene su cupón y mire todo lo que usted se puede llevar Realmente le cambia la vida a las familias bolivianas, seguimos con más de Enhorabuena Ahí estábamos viendo entonces la gente que sigue participando del camión de tus sueños y que sigue siendo parte de todas las sorpresas que trae el camión Permítame a hablarles y reiterar la invitación para que no se pierdan de lo que va a suceder este 11 de junio Todos tienen la posibilidad de entrar de forma gratuita al Cambódromo y recibir ese milagro que tanto han estado esperando Esta es la Cruzada de Sanidad y Milagros de Apóstol Maldonado A ese cuerpo, a esos huesos torcidos ¡Levántate y anda! ¡Ahora! Cruzada de Sanidad y Milagros Bolivia sentirá el poder sobrenatural de Dios Con el apóstol Guillermo Maldonado Junto al Ministerio de Alabanza, New Wine Sábado 11 de junio, a partir de las 3 de la tarde, en el Cambódromo Santa Cruz, Bolivia, entrada libre Encuentro Sobrenatural, Bolivia 2016 Ven y recibe tu milagro Muy bien, luego de esta invitación realmente espectacular Permítame agradecer quien le viste todos los días con la ropita que estoy luciendo Que está realmente muy buena, mira Ropa de temporada, ropa importada para que siempre estés a la moda con ropa de calidad Esto está en el Centro Comercial Norte Planta Alta, pasillo 13, local número 402 Ahí vas a encontrar la tienda Black Bull con ropa de primer nivel Camisas, coleras, chompas, todo lo que vos quieras para estar siempre a la moda Y aparte que Marisela te va a atender de una forma espectacular Otro level city Salgo con esta ropichi Cambio a pasarla, con giro, con giro Espera, 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 con giro Ahí giramos y ya Ay señor Ya ¿Para qué la vas a girarse? Allá Uno, dos ¿Yo allá? Sí Un, dos Ya Y pam, pam, pam Permítame agradecer a Carmen Estefan La tienda que me brinda los calzados Y me da la oportunidad de lucir lo último en calzados en temporada No sabe, no sabe lo que están los calzados ahora Las botas, las propuestas de otoño e invierno de Carmen Estefan Que te duran además toda la vida Y por supuesto Lunardi con esa excelente atención te sentís en casa Cuando ingresas y tenés la comodidad de poder probar cada una de las prendas Cada uno de los vestuarios que te propone junto a Moicana y Lanza Perfume Además que son diseños exclusivos Ropa de excelente calidad Al igual que los diseños que trae Claudia Mercado Acompañando cada uno de tus vestuarios Acompañando todo tipo de ocasiones Y dándole el toque especial a todo tu outfit 0722 Mil gracias por la excelente atención y el cuidado de mi arreglo Personal Gracias por acompañarme todos los días en el programa ¿Sabe que hay mucha gente que se está sumando a la campaña de los centavoluntarios? Pues sí Ahora le tocó a los famosos Salimos a las calles con la latita Para que todo el mundo se convierta en un centavoluntario Y ponga su billete voluntario Así es, por favor Por favor Poja billete también No se limiten los centavitos Pero sí, se van sumando muchísimo más Y queremos compartir con ustedes esas buenas noticias Comienza junio el mes de la Centa Maratón En esta su tercera versión Donde todos podemos apoyar al proyecto emprendedor Puedes creer de educación superior universitaria Entrenando valores Escuelas sociodeportivas de la Fundación Real Madrid en Bolivia A través de la Fundación Alalay A las damas voluntarias de la Fundación Davosan Y al programa de cirugías de mano A través de la Fundación SOS Mano Bolivia Aporta centavo a centavo Para ser un centavoluntario Así como lo hicieron Las siguientes personalidades del medio social de Santa Cruz Soy Úrsula Cabrera Y los invito a la Centa Maratón Del Banco Mercantil Santa Cruz Para apoyar a los más necesitados Este 25 de junio te necesitamos Yo soy una centa voluntaria Soy Quito Velasco Soy un centa voluntario Con el aporte de cada uno de nosotros Podemos lograr grandes cosas Los esperamos a todos este 25 A la Centa Maratón Apoyemos Yo soy una centa voluntaria Les invitamos a unirse a la Centa Maratón de Davosan Junto con la red P.A.T. y el Banco Mercantil Santa Cruz Soy un centa voluntario Hola, yo soy Marco Yo soy Daniel Somos los diseñores de Papingo Daminga Juntos te invitamos a que te unas A la campaña este 25 de junio A los centa voluntarios Acompáñanos para ayudar a personas que necesitan tu ayuda Hola, soy Anita Soto Y los invito a sumarse A apoyar a la gente A ser solidarios A la Centa Maratón Yo soy una centa voluntaria Soy Rildo Barba Los invito a colaborar para la tercera Centa Maratón Este 25 de junio Cada centavito cuenta para ayudar A varias instituciones que necesitan la ayuda Para ayudar a los más necesitados Yo soy un centa voluntario Mi nombre es Jimena Jiménez Soy Alison Roca Top Magnífica de Pablo Manzoni Yo soy una centa voluntaria Todo aquel que lo requiera Muy bien Y las personalidades también ahí haciéndose presentes Con el granito de arena Para convertirse en un centa voluntario Estaban ahí también los hermanos Corioto Los gemelos fantásticos Los gemelos fantásticos Saludos para ellos Oye bien, ¿no? Oye, qué bueno, qué bueno Queríamos compartir esta noticia con ustedes Que vean que ya son más los que se están sumando A nuestra Centa Maratón Son más los que forman parte De este voluntariado De esta manera De poder ayudar a la gente Que realmente necesitamos A seguir compartiéndoles Mucho más De lo que se viene con esto Que hemos empezado Junto a la red de ATE Y nos ha dado la oportunidad De unirnos a La Centa Maratón A lo que hace el Banco Mercantil San Francisco Exactamente No olvides No olvides la latita La monedita Para que puedas convertirte En un centa voluntario Ahora, ¿quieres comer? Sí Muy bien, vámonos con Gonza por ahí Bueno, señores Listo el panini Muchísimas gracias, Vanessa Me vas a permitir Gracias a vos Hoy, happy birthday to you Este es tu mano, papá Dale, agarra el sándwich Felicidades, cumpleaños de Pichicho El día de hoy Un aplauso para Pichicho Vamos ¡Pichicho! ¡Bien, ahí! Compañero de trabajo Colega, gran camarógrafo y amigo Está de cumpleaños Y hoy es para vos, papá Ahora sí ¿Probamos? Dale Vamos con la mano de la masa Yo, ¿sabes qué? A mí me da mucha curiosidad este Te voy a empezar con esto Dale Y tu salsa Me muero Alan Messi Se la van a perder ¡Vamos, vamos! Pasen, pasen Los interesados Estoy apagado De nada No quiero este Cocina